PANDAPOPRADIO.COM 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 Pues sí, como que te escuchas de repente perfecto y de repente como que te vas. Oye, a ver, no sé si te entendí bien, ¿tú ya adelantaste algo con la esposa o no? No, no he adelantado nada. No, 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 ¿sabes qué? ¿Sabes qué se me ocurre? Se me ocurre que decirle, bueno, ella ya sabe que yo soy bien ojo alegre. Ajá. Este, de hecho, me quiero ejecutar a la de la tienda. Y ella siempre que voy a la tienda, voy a la tienda, no, voy contigo, órale, va. ¿Por qué? ¿La de la tienda está guapona o qué onda? ¿Cómo? ¿La de la tienda está guapa o qué? No, está bien buena, Panchito, este, pandita. Ya me ibas a decir, Panchito, sí que andas ya ahí con tu cuate y hasta lo traigo, hasta lo mencionas, ¿eh? Es que siempre ando con el Pancho, siempre ando con Pancho, y siempre andamos con Alma y con Pati, que son unas amigas, son unos amigos de la preparatoria. Y siempre andamos echándole a las chelas cada quince días, cada mes. Bueno, entonces, a ver, tú dices que eres ojo alegre, incluso le avientas los ojos al de la tienda. Andrea lo sabe, incluso cuando tú vas a la tienda y ella te dice, por precaución te acompaña. Ahora. Sí, pero con la gordita de la tienda. Oye, ¿y cómo? Con la gordihuana. ¿Cómo te creería ella de que realmente andas con Pancho y que Pancho es el que te anda rascando los ojos por dentro? Porque siempre ando con el Pancho, siempre ando con Alma y siempre ando con la otra compañía, con la china. Siempre andamos todos juntos, los cuatro juntos, siempre, siempre. ¿Y estás casado con André o solamente están juntos? No, 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 ya estamos casados, ya una relación de veinticinco años. Ah, veinticinco años, neta, no, pues ya toda una vida, güey. Ya tienes hijos grandes, supongo. Me rompo mi juventud. ¿Ya tienes hijos grandes? Sí, ya tengo dos hijas. Ella trabaja en una de las universidades en directo y la otra trabaja en una televisora. ¿Y qué hace en la televisora tu hija? Trabaja en el área de periodismo. Es la que anda ahí con los directores y le hace... Trabaja, trabaja de periodismo, es este... Trabaja en el área de deportes. Ok, bueno. Entonces, si quieres hacer entonces la broma de la del Pancho. ¿Cómo, cómo? Sí, nos vamos a ir con la broma de Pancho, de que andas con el Pancho. Sí, sí, pero primero quiero decirle que ando con mis comadres ahorita, que son mis amigas, que me quiero ir a chupar y que la verdad me llamó la gordita, pero la verdad me di cuenta que no, que que ando con Pancho, o sea, ¿cómo podemos hacerlo ahí para este pandazo? Pues mira, de acuerdo a lo que tú me estás platicando, yo creo que lo del Pancho no queda. Creo yo. Ok. Creo yo, porque bueno, 25 años de casado, mujer, dos hijos, todo, tendría que haber un anteciente más fuerte. Creo que, creo que lo que tú me simplificas y todo, ella sí se creería, pues que te vas o que andas con otra mujer, porque realmente eres ojo alegre, ¿no? O sea... ¿Le ha sido infiel, Andrea? En esos 25 años, bueno, más que nada que hayan tenido una discusión, ella y tú, por alguna infidelidad. No, infidelidad, sí, 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 sabe que siempre voy con las amigas y salgo con esta y salgo con la otra y salgo con aquella y salgo con la de la oficina. De hecho, ahorita vengo con una chica que le digo, mija, pero es una amiguita también mía y le voy a dar un ray y ando con, salgo con la secretaria y salgo con todo el mundo. ¿Y cómo se llama la amiga con la que estás? ¿Mande? ¿Cómo se llama la amiga con la que estás? Fernanda. Ok. Fernanda. ¿Fernanda y Andrea se conocen? No, no se conocen, ya no conocen a Andrea. Entonces creo que tenemos todo hecho. Creo que tenemos todo hecho. Mira, ahí te va, ahí te va, ahí te va, ahí te va. Si realmente andas con Fernanda y también le... También le encanta el desman. ¿Por qué no...? ¿A qué hora llegas a tu casa regularmente? Yo llego siempre a las 6, 7 de la noche, solo que ahorita te voy a dar un rayo a esta niña y... No se oye, casi tú, no te oyes. Que no te oyes, dice. No, pues ya se le cortó la llamada, chintro. A ver, vamos a rapidísimo a restablecer la comunicación, digo, si no me tendría que ir a otra llamada. Pero, bueno, vamos a intentarlo porque creo que ya vamos bastante avanzados. Perdón, se me cortó, se me cortó. Ya, pues es que de repente tú y es muy lejos y se te cortó, ¿por qué? Porque, oye, tengo, vengo en el segundo piso y este... Bueno, ya voy bajando, ya voy bajando en el segundo piso. Ok. Se me cortó. Perfecto, ¿por qué no le dices que vas a llegar muy tarde y de repente que tu amiga nos ayude con efectos especiales? Digo, ya no va a participar, pero pues que te está dando besitos o te... Pues no sé, tú sabes, haciendo cosas. Se consuma realmente de que andas de canijo, güey. Esa es la idea, ¿no? Va, que va. Órale, listo, marcamos. Buenas noches, las bromas están en el Panda Show Internacional. ¡Pero no se oye ya! A todos los malditos pecadores del Panda Show, yo soy su vocalista, cantante municipal, Brian Amadeus. Les mando un gran abrazo, pórtense mal. ¡Auch! Bromas. Listo va, ¿eh? Naturalito, ¿eh? Échale, échale. Bueno. Bueno, André. ¿Qué pasó, gordo? ¿Quién habla? Pues, ¿quién más va a hablar? Yo, borito, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, corazón? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, oye, voy para la casa, ¿eh? Pues ya te tardaste, está ahí un aguacero. Sí, hay un aguacero, pero está un poquito fuerte, pero ya voy un poquito para allá, ¿vale? ¿Por dónde vienes? Vengo por aquí, por... Este... Por aquí, por... ¿cómo se llama? Dice, no te han sabido porque no se ve bien. Ah, por Barranca del Muerto. Vienes todavía bien lejos. Sí, 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 sí es un poquito lejos. Bueno, está bien, ¿va desde nada? Qué te iba a comentar ahorita aquí. Permíteme tantito Permíteme, permíteme Bueno Oye, este Nada más paso a dejar Las cosas que me dijiste en la mañana y ya Ya nos vemos en la tarde Nos vemos un poquito más tarde, ¿va? Pero ya es bien tarde Pero no te preocupes Tranquila, ¿no? ¿Para dónde vas? Voy para allá, para la casa Por eso ¿Pero cómo que me vienes a dejar las cosas? ¿Dónde? ¿Cómo que me vienes a dejar las cosas? Pues te dije que pude dejar las cosas Pero mamá ¿Pero por qué? Mi amor Porque no puedo ir Amor Bueno, este Mira, te voy a decir algo y espero no me lo tomes a mal ¿Qué pasó? Te escuchas raro Te voy a decir algo y no quiero que me lo tomes a mal ¿Qué pasó? ¿Qué estás con eso? Este, te voy a dejar las cosas ahí en la oficina Eh, me voy Ahorita voy a salir Voy a ir a Oye Me voy a ir hacia Toluca ahorita Oscar ¿Qué pasó? ¿Cómo que no lo has? Te mandé ¿Lo que tú hiciste? Oye, a ver bien ¿Qué tienes? ¿Es mío? No, ya no voy a ir La verdad Quiero, quiero este Híjole, no sé cómo decirte Pero... ¿Qué pasó? ¿Te pasó algo? Pero me pesa comentártelo también porque... A ver, escúchate ¿Te pasó algo? ¿Qué tienes? No, no me pasó nada Es que no sé cómo... Te salgo un poco nervioso, la verdad No puedo enfrentar una realidad que... Que estoy viviendo ¿Dónde estás o qué? Te monté Voy para Toluca Pero, ¿cómo que haces para Toluca? Voy para Toluca porque... Voy a ir a hacer unas cosas Pero, a ver, a ver, a ver, ubícate ¿Qué te pasa? Papo ¿Estás loco? ¿Qué te pasa? Papo Es que no tengo el valor para decirte Para hablarte con la verdad Digo, no, no te mereces tampoco... Te acuerdas Si... Que te mientas ¿Cómo que me mientas? Quiero Mira, la verdad Híjole Ahí no le hagas al payaso Aquí te veo ahorita Te caliento de cenar No, no, no La verdad no voy a poder ir Mira Híjole Me duele en el alma Pero quiero que sepas que... Me llevé a Fernanda Me estoy con Fernanda ahorita A la de la tienda Guapo Y... Me voy Me llevo el coche Y te deje algunas cosas ahí En la oficina Y me llevo El dinero que tenemos en la casa ¿Cómo crees? Pues sí, sí, la verdad Lamento Decírtelo Pero yo creo que es lo mejor Gordo ¿Cómo me dices eso? Mira, mira ¿Por qué es la verdad? O sea, es la verdad Si ya la vez pasada Me habías dicho que era mentira ¿Cómo? La vez pasada ¿No me dijiste que era una mentira? No, pero hoy sí es verdad O sea, ya, ya, ya También no te mereces Que te trate así Entonces yo creo que es la verdad Se va Despierta A ver Estoy siendo sincero contigo Digo, ya también Todos los días que tenemos De esta lado ¿Qué estás tan quietito? Digo, siempre lo he hecho Pero hoy ya me voy con Con ella Viene conmigo ahorita Bueno Viene conmigo Fernanda Bueno Bueno Viene conmigo Fernanda Bueno Sí Te escuchas muy lejos Es que voy para Toluca Voy con Fernanda Ya, con la de la tienda Ya me voy con Fernanda Déjate todo este tiempo ¿Qué te pasa? Es que compréndeme O sea, quiero hacer otras cosas ¿Qué te voy a andar compreniendo? Aparte no te soporto también Si después de tu cirugía de los huevos No quedaste bien No, sí quedé bien Y no estoy a los huevos Es un paricocele O sea, habla Habla y exprédate bien Oye ¿Ew? ¿Cómo me dices eso? O sea, es que ¿Qué quieres que te diga? No Pues yo te di todos Estos años de mi vida ¿Cómo me dices a decir eso? No, eso parece novela O sea, no, no No vengas con esas tonterías ¿No más me dijo Que habías quedado Casi, casi inservible? Todavía te estaba aguantando Todo este tiempo Pero ¿Cuál inservible? No manches O sea No, ¿Cómo crees? No, no te estés burlando Pues es que no me burro Es que me da risa ¿Cómo hablas? Pues eso me dijiste, ¿no? Entonces, ¿por qué ahorita me vienes a decir eso? La vez pasada me dijiste que eran mis nervios Con esa pinche vieja zorra No, no hay ninguna zorra O sea, tú la conoces A mí no me vas a decir que Quien se mete con un cazado es una zorra Si puedes quitar tu altavoz Te lo agradeceré ¿Ya? No quiero que me vayan a escuchar Está escuchando a nadie más O sea, te lo estoy diciendo así nada más No tengo altavoz No quiero que me vayan a estar escuchando a mis hijas No tengo altavoz Empiezas a sacar tus pastillitos para viajar Déjame en paz, ¿ok? Ya me tienes larto Ya me tienes larto Y te veo aquí en la casa Uy, te veo aquí en la casa Uy, casa me dio miedo Ya nos enteramos que está escapado Está escapado Está escapado Fuertes declaraciones, Oscar ¿Qué te hicieron en los tanantillos, papá? No, ¿qué crees que este...? Con razón le haces el... El pretexto que pone el vato No, no, es que ahorita me reí Imagínense nada más Después de que lo caparon Por eso es que le hacen... No, no, pandita No, es por ahí el asunto Oye, ¿qué onda con tu vieja, güey? Está como... Como que este encabronó, ¿eh? No, pues claro Pero es que, mira, de repente De verdad, te oyes muy lejos Te va bien Y de repente ella también Entró muy bien Tú le pediste que le quitará el altavoz Pero no, claro que lo tenía Y de repente llegué a pensar Que era otra persona, ¿no? ¿Con quién viven? ¿Vive tu sogra ahí? ¿Tu mamá? ¿Alguien más? No, viven mis hijas ¿Tus hijas? Pero bueno Vive este... Ode, vive el estero, yo creo, ¿no? ¿De qué? Ode, vive el estero de... Ocho de la mañana a seis ¡Pero no se oye ya! ¿Qué onda con tu teléfono? De verdad, yo no sé si sean... Yo no sé si sean las lluvias y todo Pero ya vieron No, no, no se oye Traigo un buen teléfono Traigo un teléfono bueno Pero yo creo que sí es este... Sí es la señal, la verdad, ¿eh? A lo mejor posiblemente por las lluvias Yo vi que he estado lleno asquerosamente Todo el día, todos los días Bueno, ¿qué te parece entonces? Digo, porque como tu amiga nunca se escuchaba Enfrega la viol de gunda Empezó a hacer efectos especiales Que obviamente, pues este... Tú tampoco la pelabas de Hazte pa' allá Espérate tantito O sea, tú por tu lado y ella por el suyo Bueno, ¿qué hacemos con tu esposa? Usted quiere rematarla, ¿no? Ya lo sé, babe Ay, Dios mío Ay, Dios mío ¿Cómo quieres terminar tu bromita, entonces? ¿Cómo qué, perdón? ¿Cómo quieres terminar tu broma con tu esposa? Pues quiero terminar, este... No sé, o sea, como si le quiero dar más O qué, qué... Ya me sacó el balcón Ya me sacó el balcón, pandita No, ma... ¿Y qué, qué? ¿Que te hayan operado qué? ¿Ya no? ¿Ya no puedes tener hijos? No, no, no ¿Qué dijiste que te hicieron una qué? ¿Una qué te hicieron? Este, una... Un baricocele ¿Y qué es o qué es? Son, este... Como... Como las varices de las piernas Ah, con razón quería hacer la broma de gay Le hicieron un maricocele Con razón la broma de gay No entiendo Yo no sabía por qué Pero como le hicieron al maricocele Pues ya está Todavía utilizo paraguas para la lluvia Oye, ¿qué te parece que hagamos? Digo, no sé si quede Pero... Pues una llamadita de número disparado ¿Cómo? Donde tú estás con la supuesta La gordita de la tienda Pues estás dándote unos besitos Apasionados O sea, le estás consumiendo la... Estás consumando la acción De la perversidad ¿Te late? ¿Va? Bueno Si no Dejan tus comentarios en el Durer, arroba, panda, sambrano ¿Cómo cerramos la bromita? Voy a la pausa, regreso Este es el Panda Show Vamos a toda la bandera que se suma A través de Radio Centro 93.9 Allá en Los Ángeles, California Bienvenidos a partir de este momento Y hasta la medianoche Hora del Pacífico El entretenimiento será el Panda Show Internacional México, Guadalajara y Monterrey A través de la red Bueno Voy con Oscar Tenemos esta bromita ¿Te ha marcado tu esposa o no, Oscarín? No, aquí estoy, aquí estoy ¿No te ha marcado tu vieja? No, no me ha marcado ¿Qué crees que es el cabrón? Yo creo, ¿eh? ¿Y eso por qué crees que se haya marcado? Porque ya sabes que Quería andar con la... Bueno, no quería andar, ¿no? Sino que cada vez que voy Le digo que la vieja de la... La chica de la... De la clínica es muy... La chica de la clínica La chica de la tienda Es, este... Así como que muy coqueta conmigo Y a mí que no me gusta ¿Y ellas no se han hablado? ¿No se conocen o algo así? No, nada más buenas tardes Buenas tardes Y ya, o sea, sin problema Ok 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 Oye, pero qué quemadón Imagínate Várices Sí, la neta sí, ¿eh? Várices en los tompiates Está teniendo Sí, la neta sí Digo, yo sabía la verdad Que eso es muy común Principalmente en mujeres Después ya con Las personas adultas Principalmente en el sexo femenino Pero yo no sabía Que a un hombre ¿Qué edad tienes? Cuarenta y cuatro Cuarenta y cinco años ya Que a los cuarenta y cinco años Esas venitas Que se rompen Y te hayan tenido que operar De las várices En los tanatitos Está... Pero, pero Pero, ¿sabes qué pasa, Juanita? Que si es un alto porcentaje De hombres Seis de cada diez Tienen junto con quistes O sea Es como por seguridad Muchas veces A ver, espérate Déjame lo reviso A ver, espérame No, pues Pues no, es rojito Estamos de acuerdo Que las várices Son las venitas Esas que se te brinca Y se te revienta, ¿no? Sí, las varices De las piernas Y como deja de eso A ver, espérame Ay, se me cayó Aquí en la mesa Espérate, déjalo No, 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 deja de eso Sino que Olvídate de eso Sino que El ultrasonido que te hacen El Doppler que te hacen Híjole, ese sí Está cañonísimo ¿Por qué? ¿En qué consiste? Consiste en que llegas a un laboratorio Ingresas al área de ultrasonido Te desnuda, te bajas el pantalón Bueno, afortunadamente Me tocó una chava Te bajan el pantalón Ay, ay, ay Afortunadamente Te acomodan boca arriba Y bueno, me lo bajas No necesitas que me lo bajes Bueno Te bajas el pantalón Te acuestas Y te acomodan el pene Te lo acomodan Te ponen casi una cinta ¿Te lo colocan en dónde? ¿En dónde dices? En el estómago En el... Bueno Y te ponen una cinta Bueno, a mí me llegaba hasta la barba Dime de qué presumes Y te diré cuántas varices te quitan Exactamente Y luego empiezan a tocarte con una bolita Con gel Te empiezan a tocar Híjole, está cañonísimo Tuve que pensar en las... Tuve que pensar en, no sé Me acuerdo en qué pensé Pero porque está cañonísimo Por el dolor Por cuando te escultaron O para que no te excitaras ¿O qué? No, exactamente Tuve que pensar en... En algo deprimente Para que no me escitara precisamente Chal Oye, pero pensar en tu mamá Está cañon La neta Yo creo que está cañon No, yo creo que es algo deprimente En el marido de la gordita Oye, pero ¿a poco? ¿A poco neta? Digo, si estás en una cuestión médica Y todo a poco Si tienen que escultar, tocar Y eso, ¿a poco te puedes prenderme? No, en serio Bueno, pero afortunadamente Era una enfermera Y bueno, tú sabes, ¿no? No, afortunadamente Era una enfermera Digo, pero ya también Vas con el urológo Y también tienes que pasarle O sea, digo Bueno, no sé No he llegado a esa edad Yo creo que ¿A partir de qué edades Es cuando te empiezan a...? Yo creo que a partir de los... Pues ahí hay gente Que a partir de los 25, 26 años No, es a partir de los 40, ¿no? Cuando te hacen macho, ¿no? No, no te creas Hay chavos que de los 23, 24, 25 Conocí a un güey que se iba a operar De las varias Y le dice No te operes porque Te vas a quedar sin huevos Ya no vas a tener hijos Y no se operó el cabrón Oye, pero sí que Qué monte dio tu vieja Lo que pasa que, bueno Para la gente de Los Ángeles Decimos una broma Donde supuestamente Oscar tiene 25 años de casado Su esposa se llama Andrea Y él comenta Que es bastante ojo alegre Y bueno, pues le encantan las morras Según él, no ha sido En fin, mucho menos Pero le encanta mirar Y bueno, no sé si mirando Le falta respeto al esposo Pero tienen ahí cuestiones De esta situación Incluso donde ellos viven Hay una tienda Muy cerca Hay una chica Que está gordibuena Él le llama la atención Y ella se dio cuenta Incluso cuando va a la tienda Le dice A ver, paparrín A ver, a ver Yo te acompaño A ver, te acomodo el varicocele, ¿no? Te acomodo el varicocele Resulta que él tuvo que haber llegado a su casa No ha llegado Él está dando un aventón A una compañera de trabajo Que supuestamente iba a participar Pero es una mujer muda Entonces no participó Entonces ya le justificó Oscar Que iba a dejar esta Bueno, no esta amiga Que estaba con la de la tienda Y que iba a acompañarla No sé qué Que qué sé yo Ella pues al principio Como que estaba media dudosa En el sentido de que fuera acompañado Es por eso que tuvimos que llamarle En Fabio el de Gunda Para que hiciera los efectos especiales Y tal cual lo hicimos Entonces ella de una forma Pues muy dictatorial Le dijo ¿Sabes qué? Te vienes para la casa Y aquí te espero Colgó el teléfono Y ahí estamos Entonces Yo creo que lo que sigue Tenemos que apostarles Una llamadita de número disparado ¿En qué? Ya que contamos aquí con Vio el de Gunda Oye Vio el de Gunda Perdón que te hayamos llamado Así como va Pero supuestamente Iba a entrar la amiga De Oscar Fernando Pero bueno Pues tú sabes Yo creo que va hasta solo Porque pues yo creo que va No va bien acompañado Bueno entonces resulta Que ahorita vamos a hacer Una llamada de número disparado Pero no la típica Oscar Sino Ajá Donde estás platicando ¿Cómo se llama La gordita de la tienda? Se llama Virginia Bueno dile Vicky ¿Ok? Estás platicando con Vicky No mira A ver los problemas Que tengo con mi mujer Y a 25 años Es por eso que tú Me llamas la atención Ya ves como es O sea tú Vas a ponerte A quejar De tu vieja Debe ser una mujer Que tiene defectos ¿Qué le recalcas tú? ¿Qué le reclamas? Como pareja Pues realmente Hijo No reclamo mucho Que toda la vida Cocina bien Lava bien Sí Cocina bien Limpia bien la casa Sí Sí O sea que Bueno Es la mujer perfecta Cocina bien Compramos la comida Este Plancha Le vienen a planchar Eso es lo que tienes que decir No Ella se jata De que cocina muy bien Pero no Siempre compra la comida Y me hace pagar Ahí alguien Para que planche A mí ya me tiene hasta el gorro Es por eso Que ando buscando Algo diferente Ahora si puedes Así como ella Te quemó Porque si fue un quemón De que Pues ya los zanatitos Te los operaron Tú puedes decirle No No Pues incluso Este ya desde hace tiempo Ya Este ya ni siento nada Al hacerlo con ella Y yo nada más Cumplo por cumplir Ella obviamente Te va respondiendo Va a haber una Una conversación Y de tal forma Que de repente Haya besitos Ay que bonitos labios Tienen Un jugueteo ¿Estás de acuerdo? Bajo ¿A qué va? Eh ¿Alguna pregunta Vio el de Gunda? No No Todo bien Perfecto Entonces marcamos Recuerden Una plática Donde Ustedes están en camino A algún lugar Del tercer tipo Y le des que te quejes De André Le saques todos los trapitos Al sol Como ella lo hizo también Señores Marcamos las bromas Era el Panda Show Internacional Un saludo De su amigo Sergio Mayer A todos mis radioescuchas Del Panda Show Con mucho cariño Mmm Broma Pero no se oye ya Sí, 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 se oye Sí, aquí estoy La conversación va Acción Pero bueno También tú tienes la culpa Yo sé que Bueno ¿Sabes qué me molesta de ella? ¿Qué? A ver Que por ejemplo Bueno Si es Si es Eh Oscar Bueno 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 Oye mi cabrón Te estoy hablando ¿Qué? Si es que Ella no plancha Bueno Ella no plancha Tiene que Oye Oscar Ella no Bueno Pero ¿sabes qué? Aparte No es una verdadera mujer No es una verdadera maricata No se trata de eso No se trata de eso No se trata de ver A ver A mí ya me tiene harto Porque toda la vida ¿Qué es? Porque si Me planchan Si es Me mandan a comer Me mandan la comida Todo Pero si Tiene La señora La verdad Estoy cansado Ya me tiene hasta la madre Pues si Pero es que Tú tienes la culpa Bueno Pero no No se trata de eso Para nada Entonces No se trata de eso Tienes la culpa Tú no te mereces eso Tú eres un gran hombre A mí se me da coraje No wey Es que ya me tiene hasta la madre O sea Yo Yo ya Yo creo que la voy a dejar La verdad Pues si Se está tardando Se está tardando Porque la verdad Mira Yo creo que Se haría dejar un hombre Más feliz Yo no sé La verdad Yo nada más De verdad Es una tipeja Que no vale la pena De verdad No vale la pena No sé si notaron La cosa curiosa Cuando de repente Oscar dice Estoy pensando Dejar tanto Violet de Hyundai La señora Bromeada La esposa Andrea Las dos Al mismo tiempo Te estás tardando Oye Pero se quedó Escuchando Eh papá Se quedó Escuchando Y aguantó Un buen ratón Mira Se aguantó Un ratito Mira Yo creo que Después de Esta declaración Tan fuerte Vamos a aguantar Vamos a aguantar Un cachito Oscar ¿Dónde estás ahorita? ¿Cuánto te falta Para llegar a tu casa? No ya me paré Estoy aquí parado Pero como Si ya te Quitaron las varices Wey Estoy aquí bien parado ¿Estás solito ¿Estás todavía con tu compañera De trabajo? No Aquí está conmigo Sí ¿Y qué la vas a llevar A tu casa o qué? Sí Te tengo que llevarla ¿A tu casa? No A la casa no A tu casa ¿Y quién vive cerca De donde tú vives? Sí Como a unos 10 minutos Ah bueno Mira Vamos a hacer una cosa Mantente en línea Ok Vamos a dejarla un poquito Yo supongo que después de lo que escuchó Te debe de mandar mensajes ¿Ella te manda mensajes cotidianamente o no? ¿De dónde está? De hecho Ya me marcó dos veces Pero no le contesté Ah ya te marcó Después de la llamadita Al otro cel me llamó Y no le contesté Porque precisamente estaba aquí contigo Ok Ok Perfecto Vamos entonces vamos a seguirle Voy a marcar Voy a marcar Como ya te marcó Dile ¿Qué onda? ¿Qué? ¿Qué quieres? Me estás marcando Estás obviamente respondiendo A los llamados Ok Vamos Marcamos las bromas en el Panda Show Las bromas en el Panda Show Si te pregunta y le dices Sí Ando con ella ahí Y ya la enfrentas Le dices que tienes Que es tu amante Bueno Oye bueno a ver A ver qué está pasando contigo Oye más bien Qué está pasando contigo Que soy tu pendeja O qué te pasa No no es eso Se remarcó tu teléfono Se remarcó tu pinche teléfono Barato No barato Te dije que te quería aquí Te dije que te quería aquí Porque me vas a escuchar No ya no voy Bueno últimamente Te voy a decir la neta Ya Así la verdad Ahora Ya estoy con ella ahorita Sale Y yo también Te voy a decir la neta No te me quieras Poner los pantalones Ahorita Porque ya no te queda Pinche mandilón Te quiero aquí Tarde yo voy a hacer mi vida Y últimamente me vale Así te lo digo Ah si te vale Te vale Te va a valer Cuando te meta una pinche demanda Porque todo Todo está a mi nombre Todo te lo voy a Te voy a poner como robo O sea Si eso es lo que quieras hacer ¿Cuál es el problema? O sea a mí que Si no me importan las demandas Ah mira Tantos Tantos pinches 25 años De embalde Ahí tomándole Pues mira Últimamente a mí no me interesa Ahorita está conmigo Y no me importa ¿Vale? Ah mira Eso es lo que quieras escuchar Discúlpame Ah si Pues aquí te quiero eh Aquí te quiero Y vas a ver Cómo te va a ir Te voy a Uy te voy a sacar de la casa Como te lo mereces Cállate ¿Eh? ¿Ya escuchaste? Creo que te colgó ¿Qué? ¿Yo era la moda? ¿De dónde habló? Ahora ya habló la moda Ay déjala en paz Es mío ¿Qué es eso? Cuando tuvo que hablar No habló Y ahorita ¿Quién le dijo Que abriera el hocico? No Híjole Oye sí Oye de verdad Si yo yo comparto Tú tú has presumido mucho Que tu teléfono Sea alta tecnología Pero neta De repente te pierdes Yo no sé Si te alejes La boca de ahí O qué le hagas Cuando te lo decimos Te escuchas muy bien Porque te acercas Pero de repente ¿Qué onda contigo papá? ¡Chale! No ¿Sabes qué pasa? Que ya bajé el vidrio otra vez Aunque me entra agua Pero yo creo que se escucha mejor No Pero eso no tiene absolutamente Nada que ver Que bajes el vidrio o algo Mira Te voy a volver Te voy a poner el ejemplo Acércate y llámane fuerte A ver ahí Ah mira Qué diferencia Yo creo que te vas confiando Vas moviendo Girando la cara O algo Y ya no te escuchas No Si ya Si ya Ya me mandó un mensaje Que voy a la ¿Quién sabe qué? Ese Oye pero te quemó Bien gacho Y aparte si te habla Con una autoridad Pero No Es que es mi corazón O sea Yo creo que Está muy enojada Ahorita Bueno Pues vamos a rifárnosla Ahora le vio el de Gunda Vamos con todo Pues ahora Recuerda que eres la Vicky Vas a defender el poder del Grayskull Y decirle Oye mira Este Yo creo que las cosas no son así Yo he estado tratando a Oscar De ya Desde hace Unas semanas Es una finísima persona Pero tú has tenido la culpa Este Pues ya no lo atiendes Ahí le sacas ahí lo que estábamos diciendo No que Te tiene que contratar Para planchar la ropa y todo Y ahí obviamente se te va a poner Este un poco Alteradona Y le vamos apretando Segunda Tercera Cuarta Y vamos A ver de que le toca ¿Ok? Así que señores Marcamos las bromas En el Panda Show Internacional ¿Cómo se pondrá Cuando que hable con la mujer? Entérate Este es tu show Hola amigos Del Panda Show Soy Ana Paula Les mando millones de besos Si los quiero Bromas Bueno A ver Si le vas bajando dos rayitas A tu forma de hablar de Oscar Ay mira vieja pendeja ¿Quién eres? Fíjate Tú no estás solo ¿Ok? Soy Vicky Y pendeja tú Te vas a quedar esperando Mamacita Estoy con él ¿De dónde te fueron a sacar perritas? Ay por favor Pues mira para que te lo sepas Sí ¿Sabes por qué te pasó eso? ¿Sabes por qué te pasó eso? Por fin que veas Pobre eso Cabrón a tu chingada madre pendeja ¿Eh? Es más me chupas la cola Así como me la chupó Oscar A ver si Saca tu frustración Vamos Saca tu frustración Eso Saca tu trauma Vamos Sí Vamos bien Saca tu trauma Sí Vamos Vamos Saca tu trauma Ay 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 no manche Bueno pues ya Ya bailó eh Hermano Ahora si que se me hace Que eran 25 años de matrimonio A ver ¿Con quién viven? ¿Con quién viven ustedes? Pues con mis hijas Y con mi hijo Con mis dos Ok Bueno tal vez yo planteé mala pregunta Pero este O tú entendiste mala respuesta ¿No viven derrimados con alguien? ¿Rentan un departamento? ¿Una casa? ¿Compraron? No 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 tenemos un casa ¿Eh? Tenemos casa Ok ¿Es de ustedes? Sí es de nosotros ¿Está nombre de? ¿Los dos? ¿Nombre tuyo? No está nombre mía No pues entonces ahí está Dile oye ¿Sabes qué? Mira No pero ¿Qué? Pero le cedí los derechos Hace como 10 años Para mis hijos Ah bueno Te hago pregunta Entonces eso Se dice Y acércate ya La trompa La bocina Chitrolo Híjole no Es que está cabrón Ya me preocupé Pues ya te preocupaste Pero pues es la broma Que querías hacer ¿No? Sí claro O no Te oyen muy lejos Y ni te entiendo Ahora Ahora hay que seguir Que el chingo Tú me dices ¿Qué hacemos? No hermano Pues yo creo que aquí Estamos cerrando el circulito Ya la enfrentó ella Ya lo Ya hicimos El primer encuentro Ok El amar Después hicimos el número disparado Ya vino la confrontación Con la tal Vicky Ahora te tienes que imponer Recuerda que ella Es la que está Hasta este momento Y tristemente ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué tú dices? No Es que pegué mi boca A la bocina Ah está bien Está bien Pero ¿Por qué Javes haces de ¿Cuántos hijos viven contigo? Este Dos Dos ¿Edades? Dos y mis dos nietos Mis dos nietos Dos nietos Pero no se oye ya Bueno pues compadre Pues enfréntala Dile ¿Sabes qué? Mira Últimamente Creo que estas cosas Ya no están funcionando Yo no quería que fuera así Pero mira yo no tengo por qué irme Lárgame tú Lárgate tú Si yo te cedé los derechos de la casa Pero es mi casa Yo la he trabajado Pues échale también creatividad Si esto fuera verdad ¿Cómo la enfrentarías papá? Va, va, va Listo Marcamos y vámonos para el cierre Marcamos ahora Las bromas en el Panda Show Bromas Independiente de la segunda Por si es así También rebata centras Tenemos que improvisar Marcamos Las bromas en el Panda Show Show Bueno A ver vamos a platicar A ver, a ver Mira, bájale Bájale, no quiero hablar A ver, vamos a platicar Bájale, bájale Y escúchame tú a mí Escúchame tú a mí La que se debe de ir de la casa De tu vacío es fácil, ¿vale? ¿Perdón? No, a ver Escúchame tú a mí Escúchame tú a mí Y tengo Vamos a confesiones A confesiones, vamos No me duele tanto Lo voy a analizar Lo voy a pasar Porque antes que tú Me pusieras a mí el cuerno Ahorita con esa perra Yo te los puse a ti ¿Cómo la ves? Fíjate lo que estás diciendo, ¿eh? Cálmate ¿Qué? No, eso lo dices Porque sabes que No, no ¿Te conoces a Carlos Tu amigo? ¿El que se fue a Estados Unidos? Pues con él, cabrón ¿Cómo ves? Pues entonces Como quieras Como quieras Y al abogado Y tu pinche ropa Ya la aventé No quiero aquí basura No, no No vas a aventar nada O sea, últimamente Quiero que entonces Quiero que te largues entonces De la casa, ¿sale? Oye Creo que... Oye, ya Oye ¿Y quién es Carlos? ¿Eo? ¿Quién es Carlos? Pues el vecino ¿Será que dijo que se había revolcado con el vecino? Porque, ¿verdad? Porque digo, supuestamente están sacando verdades o lo está diciendo por ardilla No, ya, 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 ya ¿Tú qué opinas? En el Twitter ArrobaPandaSambrano ¿Cómo escuchaste esa declaración? En realidad Si está siendo honesta Porque, ojo Recordemos Para ella es un escenario real No es una broma O sea, realmente Tuvo que ver en esta etapa de verdad Revelar ¡Oh! Bueno, como está la situación Pues bueno Puede también pasar de que lo esté diciendo En un momento de enojo Para... Oye, yo sí me quedé tarima pendejo con eso No, pues yo también Pero no, no creo ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, ¿por qué lo dijo? Pues porque se encabronaba, yo creo ¿Y cuánto tiempo llevan de conocer al vecino? No, no, siempre he vivido ahí Ok, ¿es casado el vecino? Sí, sí es casado Sí, sí, sí Y... Mi nombre a Carlos le dicen el chino Oye, al que es tu amigo, ¿no? No, es otro de los güeyes No, el mío es el Mi copa es el Pancho Pero, ¿por qué no improvisaste? O sea, cuando... No, es que yo me metí con Carlos Y habéis casado, sí Ah, pues qué bueno Yo también me metí con su esposa Pues nada, sí No, porque... ¡Saca coco! Que me cae de sorpresa su declaración ¿Sí te dejó frío? Sí, la letra, sí ¿Y si fuera verdad, güey? No, no, no No, Juan Si la corro, no, en la vida real No, no es cierto Bueno Mira, yo te podría decir Que lo pudo haber dicho Te voy a ser bien honesto Desde mi punto de vista En un momento de enojo Por lo regular es así Pero... Mi instinto... De panda bicolor Ay, me dice que sí es cierto Ay, me acuerdo Pues cómo cerramos tu bromita ¿La cierras tú o la cierra la tal, Vicky? Híjole, no, ya me preocupé Mejor que... Tú dime, tú dime yo Ya me metí en esto Pues ahora... ¿En qué tipo de trabajo tienes? Bueno... Soy un asesor ¿No trabajan juntos, pues? ¿No tiene nada que ver con... No, ella trabaja en la universidad Ok, ¿Tienes un amigo abogado? Sí, sí, de hecho Este... Yo termino mi licenciatura El... En... Próximo año Ok, ¿Por qué no le dices Que le vas a... Le vas a llamar a... A tu amigo el abogado No sé Y decirle, ¿Sabes qué? Mira, yo creo que lo que me acabas de decir No se vale Lo estás diciendo enojada Díselo Pero miren En el caso que sea cierto Ya, ya Le voy a llamar a fulanito Que lo ubique Que sea abogado Ya no voy a regresar Lo vamos a arreglar todo Desde... Desde el punto de vista legal Y qué bueno Bueno, yo creo que fue una señal de Dios Y del doctor que me operó los tanatitos Y qué bueno que yo tengo a Vicky Porque realmente ella sí me quiere por lo que soy No por lo que... Ya, aviéntale, papá Pícale la casta Órale, marcamos las bromas en el Panda Show Las bromas en el Panda Show Está bien de onda Igual ahorita rebándase Te aviso Bueno A ver, dame un minuto por favor ¿Qué quieres? Mira, vamos a hacerlo por la paz Vamos a hacerlo por la paz Te voy a mandar a este Ricardo Este... Al... Al abogado Para que lo hagamos Por el... Por la línea... Por la línea de... ¿Ok? ¿Eso quieres entonces? Sí, te voy a mandar al abogado Para que hagamos las cosas por la línea de... Por todo, por todo, por la ley Y aparte, pues yo creo que la declaración que tú me estás haciendo Confirma que afortunadamente... Pues creo que por primera vez... No, ahorita te agarras porque ahí tienes esa perra al lado, ¿no? No, ya la bajé Por cierto Pues fue por sus cosas Mmm... ¿Sale? Oye, pues yo no te quiero volver a ver No, pues siento que vas de mi casa Vamos a hacerlo por lo legal Y tú pierdes más, cabrón No, o sea, por lo legal ¿Cómo la ves? No, yo no voy a perder de mi madre O sea, lo mío es mío y se acabó ¿Vale? Bueno, pues no quiero que me vuelvas a hablar ¿Cómo la ves? Y ahorita voy a meter una demanda En contra tuya Y no vuelves a ver Ni a tus hijas Ni a tus nietos ¿Cómo la ves, cabrón? Bueno, nada más te voy a decir ¿Sabes qué? ¿Sabes? No vuelves a ver Ni a tus hijas ¿Quieres, abuelo? Bueno, sí, sí Ya te esperaron de las válices Del otro No manches Ya valió un padre, ¿eh? Es que yo sí la escucho Híjole, ya, ya, ya Yo sí la escucho Ya se la creyó, panda Yo sí la escucho bien segura, güey No, sí, es bien cabrona Sí, sí, sí No manches Es, 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 este Es profesor en la universidad ¿Y eso qué tiene que ver, güey? Es bien cabrona, bien firme Lo que sí se ve Que a ti te operaron de los tanates Y yo creo que se los pusieron a ella Sí, hijos Es una cabrón Sí, yo creo que sí, panda ¿Me dejas darte un consejo, brothers? Sí Mira Eres abuelo Tienes ya tus hijos adultos 25 años de casado Ya te quitaron las venitas ahí De las venitas Yo que tú no le decía que es broma Ya le tomaba la palabra Piénsenla de la tienda, güey Está bien gordibuena No, pero no manches No, no, no Ya se la creyó, eh Tienes 44 años Puedes rehacer tu vida Carne nueva Que sirve la broma Para deshacerte de la vieja Eso es lo que yo haría Eso es lo que yo haría Pero como veo que realmente Ella tiene los pantalones Ella los lleva Pues yo creo que en realidad Pues hasta le vas a tener que pedir perdón al final, ¿no? Híjole, yo creo que sí Porque ya se encabronó, ¿eh? Bueno, vamos para el cierre de la broma ¿Quién cierra la broma? Oscar directamente Y le dice cómo se oye el Panda Show O Vicky Le marca y la pone en su lugar Dímelo en Twitter ArrobaPandaSambrano Voy a la pausa, regreso Los más ochenterones Y pinchurrientos ¿Qué es ese de Lucero o qué era? No, ¿qué a ti? No, no, no te han operado de las varices del cerebro Yo creo que parece Regreso con Oscar Oscarín Oscarín, ¿sabes algo o no sabes algo de tu esposa? ¿Cómo? Ya estás todo agüitado, ¿verdad? No, no, ya no te estoy Oye, te ha escrito tu esposa O sea, te ha mandado mensaje No, 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 no Me ha llamado De hecho, quise Mandar un mensaje ahorita Y le dije, contéstame Pero Pero nada más fue eso No me contestó el mensaje ¿Y no te contestó? No, no quiero hablar contigo No, no, nada No, 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 nada Aguanté Oye, pero cuando empezaste a hacer tu broma Estabas muy contento No, ya, sí, ya, ya Ya me preocupé ¿Y por qué te preocupaste? Porque no se la voy a creer, ¿no? No sé Yo creo que estaría más preocupado De que si le ha puesto con el vecino ¿No, verdad? No, eso ni me preocupa Oye, estaba leyendo el tuit ¿Tienes Twitter o no tienes Twitter? Sí, sí, tengo Le, te están acabando por el Twitter Compadre, no man Y con eso de las declaraciones Que hizo tu esposa De que, wow Fíjate, incluso Incluso hay un vato Que se llama Fernando Turey Que dice que Que no te demos un disco de bromas Que mejor te regalemos dos huevitos Oye, sí me deberías de regalar un disco de bromas, ¿no? No Yo creo que Fernando Turey tiene razón Te vamos a dar dos Wow, pero de los huevos grandes, ¿no? O sea, no Solamente hay un tamaño Hay grandotes ya No, no, hay grandes también El huevote Que se vaya tu esposa con el vecino Pues vamos a marcarlo, ¿ok? Listo, marcamos las bromas en el Panda Show Internacional, Marco Las bromas en el Panda Show Ay, carajo, hombre Mmm, bromas ¿Tus hijos qué edad tienen los que vienen? No, son de 15 y 10 años Bueno 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 ¿Quién habla? Catalina, doña Catalina ¿Quién habla? ¿Quién habla? La mamá sí quiero decir Mi hija no quiere hablar contigo ¿Qué pasó? ¿Qué pocos huevos tuviste para hablarle por teléfono En lugar de venir a decirlo de frente? ¿Qué pasó, suegra? No me digas suegra, hijo de la chingada Toda te atreves Todos los vecinos ya me lo habían dicho a mí Que era un desgraciado Pero con esto lo confirmo No, 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 bebe No, ¿sabes qué pasa? Que este... No, pues... ¿Qué me vas a decir? ¿Que tu mamá te colapa todo? ¿Qué me vas a decir? No, tóra ¿Qué me vas a decir? ¿Que eres igual que tu hermano? No, 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 no No, 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 es que este... Híjole ¿Me la puedes pasar a ella? No No Ella no quiere hablar contigo más Pásamela, por favor, ¿no? Es que este... No Tengo que decirle algo ya Tus cosas están en la calle Vas a recogerlas y me dejas las llaves del carro, por favor Bueno Bueno Y me dejas las llaves del carro, por favor Hasta se le fue el aire a la suegra Y me dejas las llaves del carro, por favor Oye, tú no me habías mencionado que vivía la suegra No, yo creo que ya la habló O sea que no vivía la suegra No, 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 es la de haber hablado Ya me saqué de onda, pandita Ven, 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 ven ¿Viven tus papás? Mandé, sí, sí, sí Y viven lejos donde vives No, vive cerca, de hecho, este... Vive mi hermano y viven todos ahí en la casa Ok, y si tu suegra se te puso así, ¿por qué no...? Es que... Bueno, ¿qué es que le puedo decir? Porque si con la esposa no ha tenido ciertos gramitos de autoridad Bueno, con la suegra menos Es para que le hubieras comentado Oiga, señora, con todo respeto Pues no es un asunto con usted Comuníqueme a su hija O sea, ni tú hablar con ella O sea, también la suegra te pisoteó O sea... ¿Tú qué eres en esa casa entonces, Oscar? No, güey, ¿qué pasa aquí de onda, Panchito? ¿Y sigues con Panchito? ¿Y sigues con Panchito, eh? Ahora en tu casa todo mundo te van a cantar Te dicen el deshuevado, el deshuevón ¡Ay, baby! No manches ¿Qué? ¿Cómo ves? ¿Qué opinas? Pues no, yo le metería a ver el deshuevón Pero si obviamente contesta a tu suegra Pues entonces ahí sería un pleito que pues va a peorar la cosa, güey Sí, está cabrón, eh No, pues vamos a marcar un poquito de autoridad No, dígame Señora, pues yo la respeto, si usted quiere Pero necesito decirle algo Andrea, ya que te contesta Pues ya le dice, oye, ¿qué onda con tu mamá? Pues es un asunto entre tú y yo Y ya buscamos el cierre Ya busque el decirle cómo se oye el Panda Show, ¿ok? Va, va, va Listo, marcamos las bromas en tu radio ¡Las bromas en el Panda Show! ¡Ándale, rápido, rápido! ¡Yepa, yepa, hija! Bromas A ver ¿Bueno? ¿Bueno? Sí ¿Quién habla? Tu suegra Ah, pues, este, me permite hablar con su hija, por favor ¿Qué tal, amable? ¡Qué educado! Pero qué machito me resultaste, ¿no? Y hablé, hablé, hablé para insultar a mi hija No, no hablé para eso Nunca la insulté ¡Claro que sí! Le está diciendo que no es con la perra de aquí de la tienda, ¿no? No, no es verdad Con razón de don Pancho ya me había dicho eso Tu amigo No, no No, 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 es verdad ¿Me permite hablar con su hija, por favor? Déjame ver si quiera la contigo ¿Qué quieres? ¿Qué hace tu madre ahí en mi casa? Sácala ¿Qué te importa qué hace aquí? Saca a tu madre de mi casa O si no, voy y la saco de las pinzas greñas Así como va Ah, mira Muy pantalónzudo tú, ¿no? Sí, siempre están los pinzas pantalones Y te voy a hacer un desmadre ahorita Ay, risa, me dan tus pantalones Hasta se te caen, cabrón Pásame, pasa No, no quiero saber nada de ti No, espérate Ya los saqué Ya saqué tus pantalones cagados de aquí El pinche sillón que siempre cagas aquí ya está Ya no me estés molestando Bueno, ¿me permites un minuto, por favor? ¿Qué quieres? 30 segundos ¿Qué quieres? Mira, la verdad es que todo lo que te dije es mentira Nada más quiero preguntarte algo ¿Qué? ¿Cómo se dio el Panda Show? A la chingada todo No, mami, me colgó Ah, neta, pues si no nos dicen No nos damos cuenta No, mami, me colgó Pero no es la vida real ¿Por qué dijo todo? Bueno, lo bueno es que dijo Ojo Dijo a la fregada todo No todos Hay una gran diferencia Oye, pero ¿por qué la cerraste tan gacho, güey? Oye, te quería decir algo Este, la verdad es que no, no, no es verdad Todo es broma Ojo Ojo, es que estás bien nervioso, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí, ya me preocupé De verdad, en serio Pero ¿por qué estás tan nervioso? O sea, bueno Sobra decir que la de los pantalones es la mujer No, 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 fíjate que Fíjate que soy muy ojo alegre Pero tengo un respeto importante, la verdad Sí, sí Digo, entonces ahorita sí, ya también Ya te sacaron tus calzones Sellados Todos selladitos A ver si contesta Ahora ya no va a contestar Andrea Me recargo en la pared ¿Y lo malo? Bueno Hola ¿Qué quieres ya? ¿Quién habla? Ni llegues, ahora sí ni llegues Oye, espérame un ratito Ni llegues ni te me acerques, no No quiero saber A ver, escúchame, espérame, espérame Por favor, espérame Dame cinco segundos No te enojes, mira Tengo en la línea Al panda show A mí me vale a quien tengas en la línea No, escúchalo, de verdad Estoy en palabra en serio, escúchame ¿Cómo se oye el panda show, viejo? ¿Cómo se oye el panda show? ¿Qué, cómo se oye el panda show? ¡A tu la máquina, macuara! ¡Fue broma! Oye, no te lojes Ahí está tus cinco segundos Adiós Hola Andrea 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 Andrea, espérate Andrea Andrea, Andrea, Andrea Y creo que sí cumplió Ahí están tus cinco segundos Yo no sé para qué le hiciste la broma Mira, ya te dijo que te operaron los tanantitos Ya te exhibió Te ha sacado todos los trapos al sol Ya te aventé tus calzones sellados Te ha dejado, compadre Yo nada más miro el Twitter Y de verdad, qué bueno que no soy tú Porque te están comiendo, papá Sí, me imagino Pero aparte, ¿sabes qué? De todo Te escuchas temeroso O sea, me confunde tu actitud No, pues no Te va a encabronar ahorita Es decir No te oye No se oye Habla fuerte, papá No, ahorita le ahorita Hay que hablar e intentar a ver si Te digo que Yo creo que sí, ¿no? Te digo que entraste bien gallito Y ahorita ya no seas como ratón enjaulado Yo no sé ni para dónde meter Ok, vamos a ver Andrea, ¿alguna vez nos has escuchado o no? Sí, sí, en alguna, sí, sí, sí Ok, déjame hablar con ella Cuando vamos en el coche Yo me muero de la risa de cómo te comes en la banda Andrea, Andrea, Andrea Bueno Hola, Andrea, buenas noches Buenas noches ¿Y si eres Andrea o eres la mamá de Andrea? No, soy Andrea ¿En serio? Hola, Andrea, ¿cómo estás? Bien, gracias ¿Estás enojadito o qué tranza? No, 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 para nada ¿No? Es que como si le cumpliste los cinco segundos No te hagas que tú una vez Una vez hace tiempo te dije Que una vez me oligas a pagar Y si te enojaste en la vida Calma ¿Estás enojadita por tu bromita? Bueno, aquí nos vemos Espérate, no, no Oye, a ver, escucha No, no seas grosera Te está hablando el panda Oye, Andrea, ¿es cierto que te acostaste con el vecino o con Carlos? No, pero pues con algo me tengo que quitar Pues con el vecino Pues sí te escuchaste muy segura Oye, ¿y a raíz de que el operaron de las bares y de los sanatitos ¿Ha cambiado toda la relación del matrimonio? O sea, ya no funciona igual Vomito mis comentarios Entonces quiere decir que sí Pero bueno, en fin, dile por qué le hiciste la broma Que creo que está algo enojadita Dile por qué le hiciste la broma No, mira, mira, lo que pasa es que hace tiempo Hemos escuchado dos o tres veces las bromas tuyas Bueno, varias veces Yo sí soy fan tuyo desde hace como muchos años Y un día también en la noche estábamos escuchando Puse en el celular tus bromas Que la verdad, digo, dicha sea de paso Eres una de las voces y personas que me encantan tu programa La verdad, digo, yo te escucho Entonces ese día no sé qué broma estaba Que ella estaba muerta de risa Pero se zurraba de risa Y le dije, mira, un día te voy a hacer una broma A mí no me causa risa lo que me toques Pero ella tiene mucho tiempo Entonces, pues ahorita ya está comprobado que sí cayó Oye, mija Y... Dime Y... ¿Y quién te lo hace mejor, el vecino o tu marido? No, nada más que ya sacó, ya sacó, ya sacó este... Porque... Ya, pues lógicamente está en un cabrón nada Y ya lógicamente está... Porque eso de que lo saqué porque estaba enojada Porque creo... Creo que durante este espacio y esta broma has dicho puras verdades Hay que ir a agradecerle al vecino No, más bien yo creo que ve y reclámale Porque no se lo ha hecho bien Ve nada más el carácter que tiene Es para que estuviera feliz Andréita, ya está... No, pues bueno, pues ya... Ya se lo cumplí Te hiciste... Ahora sí que se la comió Te oyes muy lejos y ni te entiendo Te digo que sí se la... Ya se la hice y sí se la comió No se oye, ya Ya despídete Ya estoy comando Ya despídete, tu vieja, ándale Bueno, pues nos vemos ahorita en la casa Ya, ya llegó en unos diez minutos Bueno, ahorita aquí platicamos No, ¿cómo crees? Ya... Gracias, Pana Hasta luego No, no, no te enojes No te enojes No, no, ahorita yo platico con él Y salúdame mucho a Carlos, por favor, ¿eh? ¡Ah! No, y a tu mamá que tranquila, ¿no? Hasta luego Gracias, papá Una fiesta Salúdame mucho a Carlos, es el vecino ¡Óscar! ¡Muuuuuu! Oye, Juanita Hace rato yo te decía Hace rato yo te decía Es que de verdad yo estoy sorprendido de todo lo que No, espérate, no me mandes al corte Quiero platicar con el Oscar, chale Pero bueno Puras verdades salieron en esa broma Ahora sí, que entre broma y broma La neta se asoma Treinta de agosto Cincuenta y tres después de la hora A ver ahí ¡Ah! Mira qué diferencia Yo creo que te vas confiando Vas moviendo Girando la cara o algo Y ya no te escuchas, ¿ok? No, si ya ¿Qué crees? Si ya yo Ya me mando un mensaje Que voy a la... ¿Quién sabe qué? Ese, oye, pero te quemó bien gacho Y aparte si te habla con una autoridad Pero... No, es que es mi corazón, o sea Yo creo que va a estar muy enojada ahorita, ¿eh? Bueno, pues vamos a rifárnosla Órale, viol de gunda Vamos con todo Pues ahora Recuerda que eres la viki Vas a defender el poder del Grayskull Y decirle Oye, mira Este, yo creo que las cosas no son así Yo he estado tratando a Oscar De ya desde hace unas semanas Es una finísima persona Pero tú has tenido la culpa Este, pues ya no lo atiendes Ahí le sacas ahí lo que estábamos diciendo ¿No? Que te tiene que contratar Para planchar la ropa y todo Y ahí obviamente se te va a poner Este, un poco alteradona Y le vamos apretando Segunda, tercera, cuarta Y vamos a ver de qué le toca, ¿ok? Así que señores Marcamos las bromas En el Panda Show Internacional ¿Cómo se pondrá cuando cable con la mujer? Entérate, este es tu show Hola amigos de Panda Show Soy Ana Paula Les mando millones de besos Y los quiero Mmm, bromas Bueno A ver Si le vas bajando dos rayitas A tu, a tu forma de hablar de Oscar Ay, mira, vieja pendeja ¿Quién eres? Fíjate Tú no estás solo ¿O qué? Estoy viki Y pendeja tú Mira, mira Te vas a quedar esperando mamacita ¿De dónde te fueron a sacar, cabrona? Estoy con él ¿De dónde te fueron a sacar? Ay, por favor ¿De dónde? Pues mira, para que te lo sepas Sí ¿Sabes por qué te pasó eso? ¿Sabes por qué te pasó eso? Por pinche fea Por eso Cabrón a tu chingada madre pendeja, ¿eh? Es más, me chupas la cola Así como me la chupó, Oscar A ver, sí Saca tu frustración Vamos Saca tu frustración Eso Saca tu trauma Vamos Sí, sí, sí Vamos bien Saca tu trauma Sí Vamos, vamos Saca tu trauma Uy Uy, no manches Bueno, pues ya Ya bailó, ¿eh? Hermano, ahora sí que se me hace que eran 25 años de matrimonio No, no, no Ya me montó la madre aquí en el teléfono A ver, ¿con quién viven? ¿Con quién viven ustedes? Pues con mis hijas y con mi hijo, con mis dos Ok, bueno, tal vez yo planteé mal la pregunta, pero este, o tú entendiste mal la respuesta No viven derrimados con alguien, ¿es rentan un departamento, una casa? No, tenemos ¿Compraron? No, 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 no tenemos una casa ¿Eh? Tenemos casa Ok, ¿es de ustedes? Sí, es de nosotros ¿Está nombre de los dos? ¿Nombre tuyo? No, está nombre mía No, pues entonces ahí está Dile, oye, ¿sabes qué? Mira No, pero... ¿Qué? Pero le cedí los derechos hace como 10 años para mis hijos Ah, bueno, te hago pregunta, entonces eso se dice Y acércate ya, la trompa, la bocina, chitrolo Híjole, no, es que está cabrón, ¿eh? Ya me preocupé Pues ya te preocupaste, pero pues es la broma que querías hacer, ¿no? Sí, claro ¿O no? Se oye muy lejos y ni te entiendo Ahora, pues ahora hay que seguirle que se chingue O tú me dices, panita, ¿qué hacemos? No, hermano, pues yo creo que aquí ya estamos cerrando el circulito Ya la enfrentó ella Ya lo... Ya hicimos el primer encuentro, ¿ok? El amar Después hicimos el número disparado Ya vino la confrontación con la tal Vicky Ahora te tienes que imponer Recuerda que ella es la que está hasta este momento Y tristemente... ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué te dice? No, aquí estoy... Es que pegué mi boca a la bocina Ah, está bien Está bien, pero... ¿Qué por qué Javes haces de...? ¿Cuántos hijos viven contigo? Este, dos ¿Dos? ¿Edades? Dos y mis dos nietos ¿Dos nietos? ¿Dos nietos? No se oye, ya... Bueno, pues compadre, pues enfréntala Dile, ¿sabes qué? Mira, últimamente creo que estas cosas ya no están funcionando Yo no quería que fuera así Pero mira, yo no tengo por qué irme Lárgame tú Lárgate tú Sí, yo te cedé los derechos de la casa Pero es mi casa, yo la he trabajado Pues échale también creatividad Si esto fuera verdad, ¿cómo lo enfrentarías, papá? Va, va, va Listo, marcamos y vámonos para el cierre Marcamos ahora Las bromas en el Panda Show Mmm, bromas Independiente de la segunda Por si es así, también rebata, centras Tenemos que improvisar Marcamos Las bromas en el Panda Show Bueno A ver, vamos a platicar A ver, a ver, mira, bájale Bájale, no quiero hablar A ver, vamos a platicar Bájale, bájale y escúchame tú a mí Escúchame tú a mí La que se debe de ir de la casa de tu vacío es fácil, ¿vale? ¿Perdón? No, a ver, escúchame tú a mí Escúchame tú a mí Y tengo... Vamos a confesiones, a confesiones, vamos No me duele tanto Lo voy a analizar Lo voy a pasar Porque antes que tú me pusieras a mí el cuerno ahorita con esa perra Yo te los puse a ti ¿Cómo la ves? Fíjate lo que estás diciendo, ¿eh? Cálmate ¿Qué? No, eso lo dices porque sabes que... No, no, chiquita ¿Te conoces a Carlos, tu amigo? ¿El que se fue a Estados Unidos? Pues con él, cabrón, ¿cómo ves? Pues entonces, como quieras Como quieras y al abogado Y tu pinche ropa ya la aventé No quiero aquí basura No, no, no vas a aventar nada ¿Cómo la ves, cabrón? Quiero que te largues entonces de la casa, ¿sale? Oye Creo que... Oye, Jacob Oye ¿Y quién es Carlos? ¿Ew? ¿Quién es Carlos? Pues el vecino ¿Será que dijo que se había revolcado con el vecino? Porque, ¿verdad? Porque, digo, supuestamente están sacando verdades o lo está diciendo por ardilla ¿Quién sabe? No, ya, ya, ya ¿Tú qué opinas? En el Twitter ¿Cómo escuchaste esa declaración? En realidad Si está siendo honesta Porque, ojo Recordemos, para ella es un escenario real No es una broma O sea, realmente tuvo Tuvo que ver en esta etapa De verdad Revelar O Bueno, como está la situación Pues bueno Puede también pasar de que lo esté diciendo O en un momento de enojo Para... Oye, yo sí me quedé tarima pendejo con eso No, pues yo también Pero no, no creo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Entonces por qué lo dijo? Pues porque se enquebró nada, yo creo ¿Y cuánto tiempo llevan de conocer al vecino? No, siempre he vivido ahí ¿O que es casado el vecino? Sí, sí es casado Sí, sí, sí Y... ¿Qué más Carlos le dicen el chino? Oye, al que es tu amigo, ¿no? No, es otro de los güeyes No, el mío es el Mi copa es el Pancho Pero, ¿por qué no improvisaste? O sea, cuando... No, es que yo me metí con Carlos ¿Si habéis casado? Sí, ah, pues qué bueno Yo también me metí con su esposa Pues acá, sí No, porque... ¡Saca coco! Que me caiga sorpresa su declaración ¿Sí te dejó frío? Sí, la meto así ¿Y si fuera verdad, güey? No, no, no No, pan Y si la corro, no, en la vida real No, no es cierto Bueno Mira, yo te podría decir Que lo pudo haber dicho Te voy a ser bien honesto Desde mi punto de vista En un momento de enojo Por lo regular es así Pero... Mi instinto... De panda bicolor Ay, me dice que sí, cierto Ay, me acuerdo No me digas ¿Cuál es? Pues, ¿cómo cerramos tu bromita? ¿La cierras tú o la cierra la tal, Vicky? Híjole, no, ya me preocupé Mejor... Tú dime, tú dime yo Ya me metí en esto Pues ahora... ¿En qué tipo de trabajo tienes? Bueno... Soy un asesor ¿No trabajan juntos, pues? ¿No tiene nada que ver con... No, ella trabaja en la universidad Ok, ¿tienes un amigo abogado? Sí, sí, de hecho Yo termino mi licenciatura El próximo año Ok, ¿por qué no le dices Que le vas a... Le vas a llamar a... A tu amigo el abogado No sé Y decirle, ¿sabes qué? Mira, yo creo que lo que me acabas de decir No se vale Lo estás diciendo enojada Díselo Pero miren, en el caso que sea cierto Ya, ya Le voy a llamar a fulanito Que lo ubique Que sea abogado Ya no voy a regresar Lo vamos a arreglar todo Desde... Desde el punto de vista legal Y qué bueno Yo creo que fue una señal de Dios Y del doctor Que me operó los tanatitos Y qué bueno que yo tengo a Vicky Porque realmente Y así me quiere por lo que soy No por lo que... Ya, aviéntale, papá Pícale la casta Órale, marcamos las bromas En el Panda Show Las bromas en el Panda Show Esta mierda lunda Igual ahorita rebantas, ¿eh? Te aviso Bueno A ver, dame un minuto, por favor ¿Va? ¿Qué quieres? Mira, vamos a hacerlo por la paz Vamos a hacerlo por la paz Te voy a mandar a este Ricardo Este... Al... Al abogado Para que lo hagamos Por el... Por la línea... Por la línea de... ¿Ok? ¿Eso quieres entonces? Sí, te voy a mandar al abogado Para que hagamos las cosas Por la línea de... Por todo Por todo Por la ley Y aparte, pues yo creo que la declaración que tú me estás haciendo Confirma que afortunadamente... Pues creo que por el momento en el que tú por un lado y por otro va Con esta declaración se trae el parado, ¿no? Tu pinche ropa ya la aventé No quiero saber nada más de ti No te me aparezco No, no vas a aventar nada Y te haces algo No, ya te la aventé Y bueno, porque te voy a sacar la chingada soy yo, ¿sale? Mmm... Sí Sí, sí, sí Como tú quieras A como nos toque Bueno, entonces ahorita que llegue Ya vienen mis hermanos para acá Y vas a ver cómo se van a poner mis hermanos contigo, cabrón Te voy a... Ay, tus hermanos también me hacen los pinches mandados a todos Les pongo la madre a todos Un pinche collón Ahorita te agarras porque ahí tienes a esa perra al lado, ¿no? Es verdad, lamento decírtelo, pero... Yo creo que es lo mejor Gordo, ¿cómo me dices eso? Mira, mira ¿Por qué es la verdad? Si ya la vez pasada me habías dicho que era mentira ¿Cómo? La vez pasada no me dijiste que era una mentira No, pero hoy sí es verdad O sea, ya, 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 ya También no te mereces que te trate así Entonces yo creo que es la verdad Estoy siendo sincero contigo Digo, ya también todos los días que tenemos de esta lado Digo, siempre lo he hecho Pero hoy ya me voy con ella Viene conmigo ahorita Bueno Viene conmigo Fernanda Bueno Bueno Viene conmigo Fernanda Bueno Sí Te escuchas muy lejos Es que voy para Toluca Voy con Fernanda ya Con la de la tienda Ya me voy con Fernanda Déjate este tiempo ¿Qué te pasa? Es que compréndeme O sea, quiero hacer otras cosas ¿Qué te voy a andar compreniendo? Aparte no te soporto también Y después de tu cirugía de los huevos No quedaste bien No, sí quedé bien No, sí quedé bien Y no estoy a los huevos Es un paricocele O sea, habla y pruébate bien Oye ¿Cómo me dices eso? O sea, es que ¿Qué quieres que te diga? No, pues yo te di todos estos años de mi vida ¿Cómo me dices a decir eso? No, eso parece novela O sea, no, no, no No vengas con esas tonterías ¿Ya? ¿No más me dijo que Habías quedado casi, casi inservible? ¿Todavía te estaba aguantando todo este tiempo? ¿Pero cuál inservible, no manches? O sea No, ¿cómo crees? No, no te estés burlando Pues es que no me burro Es que me da risa ¿Cómo hablas? Pues eso me dijiste, ¿no? Entonces ¿Por qué ahorita me vienes a decir eso? La vez pasada me dijiste que eran mis nervios Con esa pinche vieja zorra No, no es ninguna zorra O sea, tú la conoces A mí no me vas a decir que Quien se mete con un casado es una zorra Si puedes quitar tu altavoz Este, te lo agradeceré ¿Qué? No quiero que me vayan a escuchar Está escuchando a nadie más O sea, te lo estoy diciendo así nada más No tengo altavoz No quiero que me vayan a estar escuchando a mis hijas Ya me tienes altavoz Empiezas a sacar tus pastillitos para desviar No tengo altavoz, déjame en paz, ¿ok? Ya me tienes altavoz Y te veo aquí en la casa Uy, te veo aquí en la casa Uy, casa me dio miedo Ya nos enteramos que está escapado Está escapado Ya le quitaron la bolita Fuertes declaraciones, Oscar ¿Qué te hicieron en los tanantillos, papá? No, ¿qué crees que este? Con razón le haces el El pretexto El pretexto que pone el vato No, no, es que ahorita me reí ¿Qué sabes? Se viene reí de mi cariño y todo No Imagínense nada más Pues después de que lo caparon Por eso es que le hacen No, no, pandita No, es por ahí el asunto Oye, ¿qué onda con tu vieja, güey? Está como Como que se encabronó, ¿eh? No, pues claro Pero es que mira De repente de verdad Te oyes muy lejos Te va bien Y de repente ella también Entró muy bien Tú le pediste Que le quitaré el altavoz Pero no, claro que lo tenía Y de repente Llegué a pensar Que era otra persona No, ¿con quién viven? ¿Vive tu suegra ahí? ¿Tu mamá? ¿Alguien más? No, viven mis hijas ¿Tus hijas? Pero bueno Vive este Ode vivir el estero Yo creo, ¿no? ¿De qué? Ode vivir el estero De 8 de la mañana a 6 ¡Pero no se oye ya! ¿Qué onda con tu teléfono? De verdad Yo no sé si eran las lluvias Y todo Pero ya vieron No, no, no Traigo buen teléfono Traigo un teléfono bueno Yo creo que sí es Sí es la señal La verdad, ¿eh? A lo mejor posiblemente Por las lluvias Yo vi que estaba lleno Asquerosamente Todo el día Todos los días Bueno, ¿qué te parece entonces? Digo, porque como tu amiga Nunca se escuchaba Enfrega la viol de gunda Empezó a hacer efectos especiales Que obviamente Pues este Tú tampoco la pelabas De Hazte pa' allá Espérate tantito O sea Tú por tu lado Y ella por el suyo Bueno, ¿qué hacemos Con tu esposa? Pues hay que rematarla, ¿no? Ya lo sé, baby Ay, Dios mío 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 ¿Cómo quieres terminar Tu bromita, entonces? ¿Cómo qué, perdón? ¿Cómo quieres terminar Tu broma Con tu esposa? Pues quiero terminar Este, no sé O sea, como si le quiero dar Más o qué Sí, ya me sacó El balcón Sí, ya me sacó El balcón, pandita No, ma ¿Y qué, qué? Que te hayan operado ¿Qué? Ya no, ya no puedes tener hijos No, no ¿Qué dijiste? Que te hicieron una, ¿qué? ¿Una, qué te hicieron? Este, una, un baricocele ¿Y qué es o qué es? Son, este, como Como las varices De las piernas Ah, con razón Quería hacer la broma De gay Le hicieron un maricocele Maricocele Con razón La broma del gay No entiendo Yo no sabía por qué Pero como le hicieron El maricocele Pues ya está Hoy al día Utilizo paraguas Para la lluvia Oye, ¿qué te parece Que hagamos? Digo, no sé si quede Pero Pues una llamadita De número disparado ¿Cómo? Donde tú estás Con la supuesta La gordita de la tienda Pues estás dándote Unos besitos Apasionados O sea Le estás consumiendo La, estás consumando La acción De la perversidad ¿Te late? Va Bueno Si no Dejan tus comentarios En el dure Arroba Panda Zambrano Como cerramos la bromita Voy a la pavos A regreso Este es el Panda Show Vamos a toda la bandera Que se suma A través de Radio Centro 93.9 Ahí en Los Ángeles, California Bienvenidos a partir De este momento Y hasta la medianoche Hora del Pacífico El entretenimiento Será el Panda Show Internacional México, Guadalajara Y Monterrey A través de la red Bueno Voy con Oscar Tenemos esta bromita ¿Te ha marcado tu esposa O no, Oscarín? No, aquí estoy Aquí estoy ¿No te ha marcado tu vieja? No, no me ha marcado ¿Qué crees que es el cabrón? Yo creo, ¿eh? ¿Y eso por qué crees que soy? Porque ya sabes que Quería andar con la Bueno, no quería andar ¿No? Sino que Cada vez que voy Le digo que la vieja La chica de la De la clínica Es muy La chica de la clínica La chica de la tienda Es así como que Muy coqueta conmigo Y a mí que no me gusta ¿Y ellas no se han hablado? ¿No se conocen o algo así? No, nada más Buenas tardes Buenas tardes Y ya, o sea, sin problema Ok Ok Oye, pero qué quemadón Imagínate Várices Sí, la neta sí Várices en los tompeates Está quemando Sí La neta sí Digo, yo sabía la verdad Que eso es muy común Principalmente en mujeres Después ya con Las personas adultas Principalmente en el sexo femenino Pero yo no sabía Que a un hombre ¿Qué edad tienes? Cuarenta y cuatro Cuarenta y cinco años ya Que a los cuarenta y cinco años Esas venitas Que se rompen Y te hayan tenido que operar De las várices En los tanatitos Está Pero, pero Pero, ¿sabes qué pasa, Pandita? Que si es un alto porcentaje De hombres Seis de cada diez Tienen junto con quistes O sea Es como por seguridad Muchas veces A ver, espérate Déjame lo reviso A ver, espérame No, pues Pues no, es rojito Estamos de acuerdo Que las várices Son las venitas Esas que se te revientan ¿No? Sí, las várices De las piernas A ver, espérame Ay, se me cayó Aquí en la mesa Espérate, déjalo No, no, no Deja de eso Sino que Olvídate de eso Sino que El ultrasonido Que te hacen El Doppler Que te hacen Híjole, ese sí Está cañoncísimo ¿Por qué? ¿En qué consiste? Consiste en que Llegas a un laboratorio Ingresas a Al área De ultrasonido Te desnudas Te bajas El pantalón Bueno, afortunadamente Me tocó una chava Te bajas El pantalón Te acomodan Poco arriba Bueno, me lo bajo No necesitas Que me lo baces Bueno Te bajas El pantalón Te acuestas Y te acomodan El pene Te lo acomodan Te ponen casi Una chinta Que te lo colocan ¿En dónde? ¿En dónde dices? En el estómago Bueno Y te ponen Una chinta Bueno, a mí me llegaba Hasta la barba ¿No? Dime de qué Presumes Y te diré Cuántas várices Te quitan Exactamente No, y luego Empiezan a tocarte Con una bolita Con gel Te empiezan a A tocar Híjole Está cañosísimo ¿No? Tuve que pensar Este En las Tuve que pensar En no sé Me acuerdo En qué pensé Pero Pero ¿Por qué está cañosísimo? ¿Por el dolor? ¿Por cuando te escultaron? ¿O para que no te excitaras? ¿O qué? No, exactamente Tuve que pensar En algo deprimente Para que no me Cercara precisamente Chal Oye, pero Pensar en tu mamá Está cañando La neta Yo creo que está cañando No, es algo deprimente En el marido De la gordita Oye, pero ¿A poco A poco Neta Digo, si estás En una cuestión Médica y todo ¿A poco Si tienen que escultar Tocar y eso A poco Te puedes prenderme? No, en serio Bueno, pero afortunadamente Era una enfermera Y bueno Tú sabes, ¿no? No, afortunadamente Era una enfermera Digo Pero ya también Vas con el urólogo Y también tienes que pasarle O sea Bueno, no sé No he llegado a esa edad Yo creo que ¿A partir de qué edad Es cuando te empiezan a...? Yo creo que a partir de los Pues ahí hay gente Que a partir de los 25 26 años, ¿eh? No, es a partir de los 40, ¿no? Cuando te hacen Macho, ¿no? No, no te creas Hay chavos que de los 23, 24, 25 Conocí a un güey Que se iba a operar De las varias Y se le dice No te operes Porque te vas a quedar sin huevos Ya no vas a tener hijos Y no se operó el cabrón O sea Oye, pero sí que quemó Te dio tu vieja Lo que pasa Que bueno Para la gente de Los Ángeles Decimos una broma Donde supuestamente Oscar tiene 25 años de casado Su esposa se llama Andrea Y él comenta Que es bastante Ojo alegre Y bueno Pues le encantan las morras Según él No ha sido En fin, mucho menos Pero le encanta mirar Y bueno No sé si mirando Le falta respeto a la esposa Pero tienen ahí cuestiones De esta situación Incluso Donde ellos viven Hay una tienda Muy cerca Hay una chica Que está gordibuena Él le llama la atención Ella ya se dio cuenta Incluso cuando va a la tienda Le dice A ver, paparrín A ver A ver, yo te acompaño A ver, te acomodo el varicocele, ¿no? Te acomodo el varicocele Resulta que él tuvo que haber llegado a su casa No ha llegado Él está dando un aventón A una compañera de trabajo Que supuestamente iba a participar Pero es una mujer muda Entonces no participó Entonces ya le justificó Oscar Que iba a dejar esta Bueno, no esta amiga Que estaba con la de la tienda Y que iba a acompañarla No sé qué Que qué sé yo Ella pues al principio Como que Estaba media dudosa En el sentido De que fuera acompañado Es por eso Que tuvimos que llamarle En Fabio Viol de Gunda Para que hiciera Los efectos especiales Y tal cual lo hicimos Entonces Ella De una forma Pues muy dictatorial Le dijo ¿Sabes qué? Te vienes para la casa Y aquí te espero Colgó el teléfono Y ahí estamos Entonces Yo creo que lo que sigue Tenemos que apostarles Una llamadita De número disparado ¿En qué? Ya que contamos aquí Con Viol de Gunda Oye Viol de Gunda Perdón que te hayamos Llamado así como va Supuestamente iba a entrar La amiga de Oscar Fernando Pero bueno Pues tú sabes Yo creo que va Hasta solo Porque pues yo creo Que va No va bien acompañado Bueno entonces resulta Que ahorita vamos a hacer Una llamada de número disparado Pero Pero no la típica Oscar Sino Ajá Donde estás platicando ¿Cómo se llama La gordita de la tienda? Eh Se llama Es Virginia Bueno Dile Vicky ¿Ok? Estás platicando con Vicky No mira A ser los problemas Que tengo con mi mujer Y a 25 años Es por eso Que tú Me llamas la atención Ya ves Como es O sea tú Vas a ponerte A quejar De tu vieja Debe ser una mujer Que tiene defectos ¿Qué le recalcas tú? ¿Qué le reclamas? Como pareja Pues realmente Hijo No reclamo mucho Que toda la vida Cocina bien Lava bien Sí Cocina bien Limpia bien la casa Sí Sí O sea que Bueno Es la mujer perfecta Cocina bien Compramos la comida Este Plancha Le vienen a planchar Eso es lo que tienes que decir No Ella se jata De que cocina muy bien Pero no Siempre compra la comida Y me hace pagar Ahí alguien Para que planche A mí ya me tiene hasta el gorro Es por eso Que ando buscando algo diferente Ahora si puedes Así como ella Te quemó Porque si fue un quemón De que Pues ya los zanatitos Te los operaron Tú puedes decirle No Pues incluso Este ya desde hace tiempo Ya Este ya ni siento nada Al hacerlo con ella Y yo no más cumplo Por cumplir Ella obviamente Te va respondiendo Va a haber una Una conversación Y de tal forma que de repente Haya besitos Ay que bonitos labios tienen Un jugueteo ¿Estás de acuerdo? Bajo ¿A qué va? ¿Alguna pregunta Viol de Gunda? No pandita No, todo bien Perfecto Entonces marcamos Recuerden Una plática Donde Ustedes están en camino A algún lugar Del tercer tipo Y le des que te quejes De André Le saques todos los trapitos Al sol Como ella lo hizo también Señores Marcamos las bromas Era el Panda Show Internacional Un saludo de su amigo Sergio Mayer A todos mis radioescuchas Del Panda Show Con mucho cariño Mmm Bro Pero no se oye ya Sí, sí se oye Sí, aquí estoy La conversación va Acción Pero bueno También tú tienes la culpa Yo sé que Bueno ¿Sabes qué me molesta de ella? Sí A ver Por ejemplo Bueno Sí, sí, sí Sí, sí Sí Oscar Bueno 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 Oye mi cabrón ¿Qué estoy hablando? Si es que Ella no plancha Bueno Ella no plancha Tiene que Oye Oscar Ella no Bueno Pero sabes que Aparte Pero 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 Debería de decir La que Tiene Hora Onda No, no, no A ver ¿Cómo te lo voy a decir? O sea Corazón No manches ¿Qué es lo que hace? No ¿Qué es lo que hace? No es una verdadera mujer No es una verdadera maricata No se trata de eso A ver A ver A mí ya me tiene harto Porque toda la vida Si es Me plantan Si es Me mandan a comer Me mandan la comida Todo Entonces Si en La señora La verdad Estoy cansado Ya me tienes Para más Pues si tú Es que tú Tienes la culpa Porque si no te sirve Para nada Entonces ¿A ver Acaso tú Tienes la culpa Tú no te mereces El doctor es un gran hombre A mí se me da coraje No wey Es que ya me tiene hasta la madre O sea yo Yo ya Yo creo que la voy a dejar La letra Pues es que Ya se está tardando Se está tardando Porque la verdad Mira Yo creo que Se haría dejar al hombre Más feliz Y Yo no sé La verdad Yo nada más De verdad Es una tipeza Que No vale la pena De verdad No vale la pena No sé si notaron La cosa curiosa Cuando de repente Oscar dice Estoy pensando Dejar tanto Vuelve Y la señora Bromeada La esposa Andrea Las dos Al mismo tiempo Te estás tardando Oye pero se quedó Escuchando eh Papá Se quedó Escuchando Y aguantó Un buen ratón Se aguantó Un ratito Mira Yo creo que Después de Esta declaración Tan fuerte Vamos a aguantar Vamos a aguantar Un cachito Oscar ¿Dónde estás ahorita? ¿Cuánto te falta Para llegar a tu casa? No ya me paré Estoy así parado ¿Pero cómo? Si ya te quitaron Las varices ¿Cómo? Estoy aquí bien parado ¿Estás solito? ¿Estás todavía Con tu compañera de trabajo? No aquí está conmigo Sí, sí, sí ¿Y qué la vas a llevar A tu casa o qué? Eh Tengo que llevarla ¿A tu casa? No a la casa no A tu casa ¿Y quién vive cerca De donde tú vives? Sí Como a unos 10 minutos Ah bueno Mira Vamos a hacer una cosa Mantente en línea Ok Vamos a dejarla un poquito Yo supongo que después De lo que escuchó Te debe de mandar mensajes ¿Ella te manda mensajes Cotidianamente o no? ¿De dónde estás? De hecho Ya me marcó dos veces Pero no le contesté Ah ya te marcó Después de la llamada Al otro cel me llamó Y no le contesté Porque precisamente Estaba aquí contigo Ok Ok perfecto Vamos entonces Vamos a seguirle Voy a marcar Voy a marcar Como ya te marcó Dile ¿Qué onda? ¿Qué quieres? Me estás marcando Estás obviamente Respondiendo A los llamados Ok Vamos Marcamos las bromas En el panda show Las bromas En el panda show Si te pregunta Y le dices Sí Ando con ella ahí Y ya la enfrentas Le dices Que tienes Que es tu amante Bueno Oye a ver A ver A ver ¿Qué está pasando contigo? Oye más bien ¿Qué está pasando contigo? ¿Qué soy tu pendeja? ¿O qué te pasa? No no eres eso Se remarcó tu teléfono Se remarcó Tu pinche teléfono Barato No barato Te dije que te quería aquí Te dije que te quería aquí Porque me vas a escuchar No ya no voy Bueno Últimamente te voy a decir La neta Ya Así la verdad Ahorita Ya estoy con ella ahorita ¿Sale? Y yo también te voy a decir La neta No te me quieras Poner los pantalones Ahorita Porque ya no te queda Pinche mandilón Te quiero aquí Tarde yo voy a hacer Mi vida Y últimamente me vale Así te lo digo Ah si te vale Te vale Te va a valer Cuando te meta una pinche demanda Porque todo Todo está a mi nombre Todo te lo voy a Te voy a Poner como robo O sea Si eso es lo que quieras hacer ¿Cuál es el problema? O sea A mí que Si menos me importan las demandas Ah mira Tantos pinches 25 años De embalde Ahí tomándole Pues mira Últimamente a mí no me interesa Ahorita está conmigo Y no me importa ¿Sale? Ah mira Si eso es lo que quieras escuchar Discúlpame Ah si Pues aquí te quiero Aquí te quiero Y vas a ver Como te va a ir Te voy a Uy te voy a sacar de la casa Como te lo mereces ¿Eh? ¿Ya escuchaste? Creo que te colgó ¿Qué? ¿Y ahora la moda? ¿De dónde habló? ¿Ahora ya habló la moda? Ay déjala en falla Es mío ¿Qué es eso? Cuando tuvo que hablar No habló Y ahorita ¿Quién le dijo Que abriera el hocico? No Hijo de cuando Oye sí Oye de verdad Si yo yo comparto Tú tú has presumido mucho Que tu teléfono Es de alta tecnología Pero neta De repente te pierdes Yo no sé si te alejes La boca de ahí O que le hagas Cuando te lo decimos Te escuchas muy bien Porque te acercas Pero de repente ¿Qué onda contigo papá? ¡Chale! No sabes qué pasa Que ya bajé el vidrio otra vez Aunque me interesa agua Pero yo creo que se escucha mejor No pero eso no tiene Absolutamente nada que ver Que bajes el vidrio o algo Mira Te voy a volver Te voy a poner ejemplo Acércate y llámalo de fuerte Vámonos hasta Iztapalapa Ahí está Oscarín ¿Qué onda Oscar? Buenas noches Hola Muy bien carnalito Hábleme fuertecito Por favor Ahí pandita Ahí te escuchas Pero de peluche ¿Cómo estás mi rey? Bien 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 Durante el corte comercial De cómo se enganchó Don Domingo Con la grabación Quien escuchó este sin censura a través de Panda Pop Panda Show y Panda FM yo creo que la disfrutaron más que por radio Porque por radio tuvimos que ir y aparte obviamente dijo pero de todo ¿Qué onda mi estimado Oscarín? ¿A quién le vamos a hablar papá? Oye pandita ¿Quién le vamos a hablar papá? ¿Mal de la garganta o qué onda? ¿Por qué andas? No me crees que me estoy muriendo de risa porque Este Venía planeando la broma Dile a mi esposa que me largué con la vecina a Guanajuato Ajá Pero vemos una amiga y me dice Oye te ayudo pero mejor no güey mejor dile que Que eres gay Que te fuiste con tu cuate el pancho Al que ya te dejó el de ese ancho Exactamente Exactamente Fue lo que ella me dijo Me dice no dile que Dile que descubriste que te Que te gusta por Por Nueva York y por Detroit Que te gusta por Entonces me reí tanto Te lo juro que me reí tanto Que Que terminé así como que Se redonde la garganta Pero no 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 Al qué por ciento Otra vez te me estás perdiendo papá Pero no se oye ya A ver ahí Pues sí como que Te escuchas de repente perfecto Y de repente como que te vas Oye No no ahí estoy A ver No sé si te entendí bien ¿Tú ya adelantaste algo con la esposa o no? No no he adelantado nada No 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 ¿Sabes qué? ¿Sabes qué se me ocurre? Se me ocurre que Decirle Bueno ella ya sabe que yo soy bien ojo Alegre Ajá Este de hecho me quiero ejecutar a la de la tienda Y siempre que voy a la tienda Voy a la tienda No voy contigo Ahora le va ¿Por qué? ¿La de la tienda está guapona o qué onda? ¿Cómo? ¿La de la tienda está guapa o qué? No está bien buena Este Ya me ibas a decir Panchito Sí que andas ya ahí con tu cuate Y hasta lo traigo Y hasta lo traigo Hasta lo mencionas Es que siempre ando con el Pancho Siempre ando con Pancho Y siempre andamos con Alma y con Pati Que son unas amigas Son unos amigos de la preparatoria Y siempre andamos echándole a las gelas Cada quince días Cada mes Bueno entonces a ver Tú dices que eres ojo alegre Incluso le avientas los ojos al de la tienda Andrea lo sabe Incluso cuando tú vas a la tienda Ella te dice Por precaución te acompaña Ahora Con la gordita de la tienda Oye y cómo Con la gordihuana ¿Cómo te creería ella De que realmente andas con Pancho Y que Pancho es el que te anda rascando los ojos por dentro? Porque Porque siempre ando con el Pancho Siempre ando con Alma Y siempre ando con la otra compañía Y con la tienda Siempre andamos todos juntos Los cuatro juntos Siempre, siempre ¿Y estás casado con Andrea o solamente están juntos? No, no, no Estamos casados Ya una relación de veinticinco años Ah, veinticinco años, neta No, pues ya toda una vida Ya tienes hijos grandes, supongo ¿Y ya tienes hijos grandes? Sí, ya tengo dos hijas Ella trabaja en una de la tienda en directo Y la otra, y la otra trabaja en una televisora ¿Y qué hace en la televisora tu hija? Este, trabaja en el área de periodismo Es la que anda ahí con los directores y le hace ¡Mmm! 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 Trabaja, trabaja de periodismo Este, trabaja en el área de deportes Ok, bueno Entonces, si quieres hacer entonces la broma de la del Pancho ¿Cómo, cómo? Sí, nos vamos a ir con la broma de Pancho De que andas con el Pancho Sí, sí, pero primero quiero decirle que Que ando con mis comadres ahorita Que son mis amigas Que me quiero ir a chupar Y que la verdad, este, me llamó la gordita Pero la verdad me di cuenta que no Que ando con Pancho O sea, ¿cómo podemos hacerlo ahí para este pandazo? Pues mira, de acuerdo a lo que tú me estás platicando Yo creo que lo del Pancho no queda Creo yo Creo yo, porque bueno Veinticinco años de casado Mujer, dos hijos, todo Tendría que haber un anteciente más fuerte Creo que Creo que Lo que tú me simplificas y todo Ella sí se creería Pues que te vas O que andas con otra mujer Porque realmente eres ojo alegre, ¿no? O sea ¿Le has sido infiel, Andrea? En estos veinticinco años Bueno, más que nada Que hayan tenido una discusión Ella y tú Por alguna infidelidad No Sí sabe que Siempre voy con las amigas Y salgo con esta Y salgo con la otra Y salgo con aquella Y salgo con la de la oficina De hecho, ahorita vengo con Con una chica que le digo Mija, pero Es una amiguita también mía Y le voy a dar un ray Y ando con Salgo con la secretaria Salgo con todo el mundo ¿Y cómo se llama la amiga con la que estás? ¿Mandé? ¿Cómo se llama la amiga con la que estás? Eh, Fernanda Ok Fernanda Fernanda y Andrea ¿Se conocen? No, no se conocen Ella no conoce a Andrea Entonces creo que tenemos todo hecho Creo que tenemos todo hecho Mira, ahí te va Ahí te va Ahí te va Ahí te va Si realmente andas con Fernanda Y también le También le encanta el desman ¿Por qué no? ¿A qué hora llegas a tu casa regularmente? Yo llego siempre a las 6, 7 de la noche Solo que ahorita Te voy a dar un rayo a esta niña No se oye casi Tú no te oyes Que no te oyes Dice No, pues ya se le cortó la llamada Chintro A ver, vamos a rapidísimo A restablecer la comunicación Digo, si no me tendría que ir a otra llamada Pero, bueno Vamos a intentarlo Porque creo que ya vamos bastante avanzados Perdón, se me cortó Se me cortó Ya, pues es que de repente Tú eres muy lejos Y se te cortó ¿Por qué? Porque, oye Tengo en el segundo piso Y este Bueno, ya voy bajando Ya voy bajando en el segundo piso Ok Se me cortó Perfecto ¿Por qué no le dices que vas a llegar muy tarde Y de repente que tu amiga nos ayude Con efectos especiales? Digo, ya no va a participar Pero pues que te está dando besitos O te... Pues no sé Tú sabes, haciendo cosas Órale va Se consuma realmente de que andas de canijo Esa es la idea, ¿no? Va que va Órale, listo, marcamos Buenas noches Las bromas están En el Panda Show Internacional Pero no se oye, ya A todos los malditos pecadores del Panda Show Yo soy su vocalista Cantante municipal Brian Amadeus Les mando un gran abrazo Pórtense mal ¡Auch! Mmm, bromas Listo va, eh Naturalito, eh Echale, échale Bueno Bueno, André ¿Qué pasó, gordo? ¿Quién habla? Pues, ¿quién más va a hablar? Yo, borito ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, corazón? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien Oye, voy para la casa, eh Pues ya te tardaste Está ahí un aguacero Sí, hay un aguacero Pero está un poquito fuerte Pero ya voy un poquito para allá ¿Vale? ¿Por dónde vienes? Vengo por aquí Por Este Por aquí Por ¿Cómo se llama? Dice, no canso a ver Porque no se ve bien Ah, por Barranca del Muerto Vienes todavía bien lejos Sí, 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 un poquito lejos Bueno, está bien ¿Va a cenar? Este ¿Qué te iba a comentar? Ahorita Permíteme tantito Permíteme, permíteme Permíteme ¿Qué más? Bueno Oye, este Nada más paso a dejar Paso a dejar las cosas que me dijiste en la mañana y ya Ya nos vemos en la tarde Nos vemos un poquito más tarde, ¿va? Pero ya es bien tarde Pero no te preocupes Tranquila, ¿no? ¿Para dónde vas? Voy para allá Para la casa Por eso Pero ¿Cómo que me vienes a dejar las cosas? ¿Maldé? ¿Cómo que me vienes a dejar las cosas? Pues te dije que pude dejar las cosas Nada más ¿Pero por qué? Mi amor Porque no puedo ir Amor Oscar Bueno, este Mira, te voy a decir algo y espero no me lo tomes a mal ¿Qué pasó? Te escuchas raro Te voy a decir algo y no quiero que me lo tomes a mal ¿Qué pasó? ¿Cómo que estás con ella? Este Te voy a dejar las cosas ahí en la oficina Eh Me voy Ahorita voy a salir Voy a ir a Oye Me voy a ir hacia Toluca ahorita Oscar ¿Qué pasó? ¿Cómo que me vienes a hacer? Te mandé ¿Qué tal? Oye ¿Qué me escuchas? ¿Qué tienes? ¿Es mío? No, ya no voy a ir la verdad Quiero, quiero este Híjole No, no, no sé cómo decirte Pero ¿Qué pasó? ¿Estás bien? ¿Te pasó algo? Pero me pesa comentártelo también porque A ver, escúchate ¿Te pasó algo? ¿Qué tienes? No, no me pasó nada Es que no sé cómo Te salgo un poco nervioso, la verdad No puedo enfrentar una realidad que Que estoy viviendo ¿Dónde estás o qué? Voy para Toluca ¿Pero cómo que estás para Toluca? Voy para Toluca porque Voy a ir a hacer unas cosas Pero a ver No tengo valor para decirte A ver, ubícate ¿Qué te pasa? Papo ¿Estás loco? ¿Qué te pasa? Guapo Es que no tengo el valor para decirte Para hablarte con la verdad Digo, no, no te mereces tampoco Te acuerdas Que te mientas ¿Cómo que me mientas? Mira, la verdad Híjole Ahí no le hagas al payaso Aquí te veo ahorita Este caliente de cenar No, no, no Oiga, la verdad La verdad no voy a poder ir Mira, me duele en el alma Pero quiero que sepas que Me llevé a Fernanda La de la tienda Guapo Y me voy Me llevo el coche Y te dejo algunas cosas ahí En la oficina Y me llevo el dinero que tenemos en la caja ¿Cómo crees? Pues sí No, ya la bajé Por cierto Fue para sus cosas ¿Sale? Pues yo no te quiero volver a ver No, pues quiero acabar de mi casa Vamos a verlo por lo legal Y tú pierdes más, cabrón No, vamos a verlo por lo legal ¿Sabes cómo la ves? No, yo no voy a perder ni madre O sea, lo mío es mío Y se acabó, ¿sale? Bueno, pues no quiero que me vuelvas a hablar ¿Cómo la ves? Y ahorita voy a meter una demanda En contra tuya Y no vuelves a ver Ni a tus hijas Ni a tus nietos ¿Cómo la ves, cabrón? Bueno, nada más te voy a decir ¿Sabes qué? ¿Sabes? Toma No vuelves a ver Ni a tus hijas ¿Quieres abuelo? Bueno, sí, sí Ya te esperaron de las vases No manches Ya no me es madre Es que yo sí la escucho Híjole, ya, ya, ya Yo sí la escucho Ya se la acrilló, panda Yo sí la escucho bien segura No, sí, es bien cabrona Sí, sí, sí No manches Es, 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 este, es profesor en la universidad ¿Y eso qué tiene que ver, güey? Es bien cabrona, bien firme Lo que sí se ve es que a ti te operaron de los tanates Y yo creo que se los pusieron a ella Sí, yo creo que sí, es panda ¿Me dejas darte un consejo, brother? Sí Mira, eres abuelo Tienes ya tus hijos adultos Ah, 25 años de casado Ya te quitaron las venitas ahí de las venitas Yo que tú no le decía que es broma Ya le tomaba la palabra Piénsenla de la tienda, güey, está bien gordibuena No, pero no manches No, no, no Ya se la creyó, eh Tienes 44 años Puedes rehacer tu vida Carne nueva Que sirve la broma para deshacerte de la vieja Eso es lo que yo haría Eso es lo que yo haría No manches Pero como veo que realmente ella tiene los pantalones Ella los lleva Pues yo creo que en realidad Pues hasta le vas a tener que pedir perdón al final, ¿no? Híjole, yo creo que sí, porque ya se encabronó, eh Bueno, vamos para el cierre de la broma ¿Quién cierra la broma? Oscar directamente Y le dice cómo se oye el panda show O Vicky Le marca y la pone en su lugar Dímelo en Twitter, arroba pandasambrano Voy a la pausa, regreso Dos más ochenterones Y pinchurrientos ¿Qué es ese de Lucero? No, que a ti no, no, no te han operado de las varices del cerebro Yo creo que puede ser, regreso con Oscar Oscarín, Oscarín, ¿sabes algo o no sabes algo de tu esposa? ¿Cómo? Ya estás todo agüitado, ¿verdad? Oye, te ha escrito tu esposa, te ha mandado mensajes No, 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 no me ha llamado eso Quise, este, mandar un mensaje ahorita Y le dije, contéstame, pero Pero nada más fue eso, no me contestó el mensaje Y no te contestó, no, no quiero hablar contigo No, no, nada, no, 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 nada Aguanté Oye, pero cuando empezaste a hacer tu broma Estabas muy contento No, ya, ya me preocupé ¿Y por qué te preocupaste? Porque no se la vaya a creer, ¿no? No sé Yo creo que estaría más preocupado de que si le ha puesto con el vecino o no No, eso ni me preocupa Oye, estaba leyendo el tweet ¿Tienes Twitter o no tienes Twitter? Sí, sí tengo Leite, están acabando por el Twitter Compadre, no manches Y con eso de las declaraciones Que hizo tu esposa De que, wow Fíjate, incluso hay un vato que se llama Fernando Turey Que dice que Que no te demos un disco de bromas Que mejor te regalemos dos huevitos Oye, sí me deberías de regalar un disco de bromas, ¿no? No Yo creo que Fernando Turey tiene razón Te vamos a dar dos Pero de los huevos grandes, ¿no? Solamente hay un tamaño No, no, no hay grandes también El huevote De que se vaya tu esposa con el vecino Pues vamos a marcarlo, ¿ok? Listo, marcamos las bromas en el Panda Show Internacional Las bromas en el Panda Show Ay, carajo, hombre Bromas ¿Tus hijos qué edad tienen los que vienen ahí? No, son de 15 y 10 años ¿Bueno? 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 ¿Quién habla? ¿Catalina? ¿Doña Catalina? ¿Quién habla? ¿Quién habla? Nada más te quiero decir Mi hija no quiere hablar contigo ¿Qué pasó? ¿Qué pocos huevos tuviste para hablarle por teléfono? En lugar de venir a decirlo de frente ¿Qué pasó, suegra? No me digas, suegra hijo de la chingada Toda te atreves Todos los vecinos ya me lo habían dicho a mí Que era un desgraciado Pero con esto lo confirmo No, 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 febe No, ¿sabes qué pasa? Que este... No, pues... ¿Qué me vas a decir? ¿Que tu mamá te solapa a todos? ¿Qué me vas a decir? No, otra ¿Qué me vas a decir? ¿Que eres igual que tu hermano? No, 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 no No, 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 no Es que este... Híjole ¿Me la puedes pasar a ella? No Ella no quiere hablar contigo más Pásamela por favor, no Es que este... Tengo que decirle algo ya Tus cosas están en la calle Vas a recogerlas y me dejas las llaves del carro, por favor Bueno Bueno Y me dejas las gallicas, por favor Hasta se le fue el aire a la suegra Y me dejas las gallicas, por favor Oye, tú no me habías mencionado que vivía la suegra No, yo creo que ella la habló O sea que no vive la suegra No, 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 nada de haber hablado Ya me saqué de onda, pandita Ven, 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 ven ¿Viven tus papás? Mandé, sí, sí, sí Y viven lejos, ¿dónde tú vives? No, vive cerca, de hecho Este... Vive mi hermano y viven todos ahí en la casa Ok, y si tu suegra se te puso así, ¿por qué no? Es que... Bueno, ¿qué es que qué le puedo decir? Porque si con la esposa no ha tenido ciertos gramitos de autoridad Bueno, con la suegra menos Es para que le hubieras comentado Oiga, señora, con todo respeto Pues no es un asunto con usted Comuníqueme a su hija O sea, necesito hablar con ella O sea, también la suegra te pisoteó O sea ¿Tú qué eres en esa casa entonces, Oscar? No, manches, ¿qué pasa qué? ¿Dónde, Panchito? Panchito Y sigues con Panchito Y sigues con Panchito, ¿eh? Ahora en tu casa todo el mundo te van a cantar Te dicen el deshuevado, el deshuevón Ay, baby No manches ¿Qué? ¿Cómo ves? ¿Qué opinas? Pues no, yo le metería a ver el segundo Pero si obviamente contesta a tu suegra Pues entonces ahí sería un pleito Que pues va a peorar la cosa, güey Sí, está cabrón No, pues vamos a marcar Un poquito de autoridad No, dígame Señora, pues yo la respeto Si usted quiere Pero necesito decir algo Andrea, ya que te contesta Pues ya le dice Oye, ¿qué onda con tu mamá? Pues es un asunto entre tuyo Y ya buscamos el cierre Ya busca el decirle Cómo se oye el Panda Show, ¿ok? Va, va, va Listo, marcamos las bromas en tu radio Las bromas en el Panda Show ¡Ándale, rápido, rápido! ¡Yepa, yepa, hija! Bromas A ver Bueno ¿Bueno? Sí ¿Quién habla? Tu suegra Ah, pues Este, ¿me permite hablar con su hija, por favor? ¿Qué tal amable? ¡Qué educado! Pero qué machito me resultaste, ¿no? Y hablé, le hablé todas para insultar a mi hija No, no hablé para eso Nunca la insulté ¡Claro que sí! Le estás diciendo que no con la perra de aquí de la tienda, ¿no? No, no es verdad Con razón de don Pancho ya me había dicho eso Tu amigo No, no No, 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 es verdad ¿Me permite hablar con... 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 con su hija, por favor? Déjame ver si quiere hablar contigo ¿Qué quieres? ¿Qué hace tu madre ahí en mi casa? Sácala ¿Qué te importa qué hace aquí? Saca a tu madre de mi casa o si no voy y la saco de las pinzas greñas, así como va Ah, mira... Muy pantalónzudo tú, ¿no? Sí, siempre tengo los pinzas de pantalón y pues... y te voy a hacer un desmadre ahorita Ay, risa, me dan tus pantalones Hasta se te caen, cabrón Pásame, pasa... No, no quiero saber nada de ti No, espérate... ¿Qué quieres? Mira, la verdad es que todo lo que te dije es mentira Nada más quiero preguntarte algo ¿Qué? ¿Cómo soy el panda show? A la chingada todo No, mames, me colgó Ah, neta, pues si no nos dicen, no nos damos cuenta No, mames, te llaman que pasaron en la vida real ¿Por qué dijo todo? Bueno, lo bueno es que dijo, ojo Dijo a la fregada todo No todos Hay una gran diferencia Oye, pero ¿por qué la cerraste tan gacho, güey? Oye, ¿te crees algo? Este, la verdad es que no, no, no es verdad Todo es broma Ojo, es que estás bien nervioso, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí Ya me acuerdo